Con Maduro Más Actividades, conmemoraciones para la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto Estuvieron espectaculares en todo el estado portuguesa, en todo el país El pueblo pidiéndole a la Virgen de Coromoto vida, felicidad, paz, armonía Y la Virgen de Coromoto llenando, colmando de bendiciones nuestra patria amada Precisamente se cumplió aniversario en que se recuerda el encuentro de la Virgen con el indio Coromoto El gran cacique Coromoto Coromoto, al gran cacique Coromoto En nombre de la Reina Madre, muy pronto estaremos en Guanares Levantando nuevamente su monumento, rindiéndole homenaje Y reivindicándolo, oh gran cacique Coromoto, de la violencia fascista Que te arrastró por las calles de Guanares Si los fascistas te arrastran Coromoto, nosotros te levantamos En oración, en bendiciones, en homenaje, en admiración Porque que cosa, la patrona de Venezuela Lleva el nombre nuestro, de nuestra sangre de Coromoto Es la patrona, la patrona de Venezuela Lleva el nombre de un indio ¿Alguien se lo había preguntado? ¿Y por qué lo arrastraron? Los fascistas, aquel 29 de julio Nefasto del crimen, de la violencia Bueno, la Virgencita ha venido en paz En una Venezuela en paz Y con una celebración majestuosa Hermosa Y estuvieron, precisamente, una fuerza india Reivindicando al gran cacique Coromoto Fue la fuerza india la que salió ayer Y llegó al gran templo de la Virgen de Coromoto A decir, aquí la fuerza de Dios Es de los indios Es del pueblo indio Nuestra fuerza de Dios es la fuerza de la patria india En primer lugar, porque es la fuerza originaria De los pueblos que fueron masacrados Por el imperio español genocida Genocida, imperio español Monarquía genocida Pero, ante los genocidas Aquí estamos, que viva la vida, decimos Y también, los pescadores, las pescadoras Los pueblos de la mar Nuestra armada bolivariana En hermosa procesión Tuvo tres días Conmemorando En la mar En la tierra En las costas Y en todo el país El día De nuestra virgencita amada La Virgen del Valle Que llena de bendiciones Al pueblo Que trabaja Al pueblo Que quiere amor Armonía Paz Vaya Que fuerza espiritual tiene Venezuela Vaya Que fe tiene Venezuela Somos un pueblo de fe Nuestra fe Se basa En el poder más grande Que tiene el ser humano Se lo decía un gran amigo En el mundo En estos días El poder más grande Del ser humano No son El poder material El poder del dólar No, no, no No es el poder físico De la riqueza El poder más grande Que tiene el ser humano Es el poder espiritual El poder de Dios Y el lenguaje de Dios Es el lenguaje del amor Tiempos milagrosos Llegaron Para Venezuela Y con las bendiciones de Dios Y las virgencitas Iniciamos Este programa Muy, muy Pero muy noticioso Muy especial No te lo pierdas Escríbele Llama A tu novia A tu hija A tu hermana A tu madre A tu tía A tu novio Que lo que viene Es bueno Vamos al programa Con Maduro más Y empezamos con Semana Presidencial Adelante Lunes Desde el Salón Boyacá En el Palacio de Miraflores El presidente de la República Nicolás Maduro Sostuvo una reunión De trabajo Con integrantes De las cinco generaciones De la revolución bolivariana En la que exhortó al equipo designado A desplegarse en todo el territorio nacional Calle a calle Para formular junto al pueblo Las siete T Y la agenda concreta de acción Las cinco generaciones Unidas Fortalecidas En combate permanente Para nosotros plantearnos La gran tarea histórica De hacer una renovación profunda De toda la revolución bolivariana Por eso yo quiero conformar Un equipo de coordinación Y de conducción Para que dentro de un mes Nosotros convoquemos El gran congreso nacional Del bloque histórico bolivariano Popular, chavista Y socialista de Venezuela Para el siglo XXI Miércoles Con equipos de última tecnología Para dar atención de calidad Pública y gratuita Al pueblo venezolano Fue inaugurado el CDI Doctor José Gregorio Hernández En la parroquia El Junquito Este centro favorecerá A más de 50.000 habitantes Y cuenta con servicios De medicina integral Odontología Oftalmología Trauma shock Rayos X portátil Y pediatría Bendito día Cuando cree el 1x10 Del buen gobierno Cuando junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Creamos las brigadas Comunitarias militares De salud Y de educación Y bendito día Cuando podemos entregar Estas obras Estos centros de salud Para el pueblo Y se puede construir Un nuevo sistema de salud Desde Venezuela Que sea público Gratuito De calidad Científico Nada ni nadie Ha podido con nosotros Ni nadie Podrá Más tarde Sostuvo un afectuoso Y cariñoso Encuentro Con los voceros Y voceras De la comuna La luz del gigante Chávez Donde expresaron Su apoyo al presidente Y conversaron Sobre los proyectos Aprobados En la consulta popular Del pasado 25 de agosto Jueves Y las comunas Tienen que orientar Su trabajo Hacia la juventud Hacia la juventud Hacia la juventud Hacia la juventud Ya en todos 4 mil 530 Circunstos comunales Tienen que tener Mínimo 4 mil 530 Comités de la juventud Jueves Durante el segundo Intercambio binacional Turístico Venezuela Colombia El presidente Nicolás Maduro Destacó que el turismo Colombo-Venezolano Creció un 48% Y que van en ascenso Las inversiones En hoteles Posadas Y hospedajes También agregó Que es un gran Motor económico Y la mejor forma De hacer feliz Al ser humano El comercio binacional Venezuela Colombia Sigue creciendo Y lleva un ritmo Del 56% En los primeros Ocho meses Del año 2024 Ratifico Mi propuesta De que Entremos a firmar Una gran Zona Económica Industrial De inversiones Producción Y comercio En la inmensa Frontera Entre el Táchira Y el norte De Santander En esta etapa Que empezamos Hace dos años Me consta Que el presidente Petro Ama a Venezuela Quiere la paz Y nosotros Queremos también Lo mejor Para Colombia Sigamos construyendo Las mejores relaciones Económicas Culturales Humanas Diplomáticas Que haya habido Entre Colombia Y Venezuela Felicitaciones Maduro Más Intenso Intenso Periplo De trabajo Intenso Intenso Armando Todas las condiciones Y creando Todas las condiciones Para la nueva etapa En la que ya entró Venezuela La nueva época De transición Al socialismo La next Punto 7t Antes fue Las tres r Punto next Ahora es la nueva Nueva época De transición Al socialismo Rumbo Al 2031 Con el instrumento Fundamental Que es El programa De la patria El plan De la patria Que combina Los cinco objetivos Históricos Redactados Y dejados Como legado Por el comandante Hugo Chávez Con La actualización A la realidad Actual Valga la Redundancia Al 2024 Pensando En futuro De Todos los objetivos De todas las misiones De todas las tareas De todos los retos Que tiene Venezuela Para construir Un país Que hemos llamado Un país De paz Estabilidad Un país Que vaya Recuperando Su derecho Al futuro Y que vaya Construyendo La máxima Felicidad Social Paz 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 Felicidad Felicidad Porque ¿Cuál es El objetivo De la vida? Decíamos en estos días Ah Silvita El objetivo De la vida En lo individual En lo colectivo En la sociedad ¿Cuál es? La guerra La división La amargura ¿Cuál es el objetivo Supremo Que debe buscar La humanidad? La máxima Felicidad Social Y lo dijo El profeta Nuestro Nuestro libertador Simón Bolívar Un 15 de febrero De 1819 Yo he venido Recomendando Es muy importante Para Quienes Aman A Venezuela Para quienes Creen en el amor Yo creo que el amor Es la fuerza Más grande Que tenemos Para construir Una nueva Civilización Una nueva sociedad Como decía Ali Primera La fuerza Del amor Que lo puede todo La fuerza Del amor Que es la expresión De la fuerza De Dios Que es la fuerza Transformadora Más grande Que hay Del ser Humano Como individuo Como ser Individual La fuerza Del amor Te transforma Te cambia Te hace otro Otra persona Pero es la fuerza Más grande Que existe En una sociedad Ahí ya Como el ser humano Como ser social Porque nosotros Somos ser Humano Que tiene Como dos grandes Facetas El ser individual Cada cabeza Es un mundo ¿Verdad? Ah Castro Soteldo Cada cabeza Es un mundo Ninguno De nosotros O de ustedes Mujeres Es igual Al otro Todos podemos Estar unidos En la idea De un país Venezuela Todos podemos Reconocer La bandera Como la que trae La chaqueta Ya la pelirroja Una sola bandera Todos podemos Estar unidos En la fuerza Del amor Por nuestro país Y las grandes Aspiraciones Del futuro ¿Verdad? Pero cada quien Es un mundo Cada quien Tiene una forma De reaccionar De hacer De decir Es la creación Más maravillosa De quien Nos creó De Dios Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Y de nosotros Y de ustedes Mujeres Entonces La diversidad Es lo más Hermoso Que tiene La sociedad Humana Cuando fuimos Creados El Homo Sapien Somos evolución De los homos Somos creación Y evolución Cuando fuimos creados Sencillamente Éramos un puñado Al pasar De los siglos De los siglos De los siglos Dícese que 300.000 años Gabriela Héctor Dicen que son 300.000 años El Homo Sapien Las últimas Investigaciones Hicieron unas Excavaciones En Argentina Y consiguieron Dos especies El Homo Sapiens Nosotros Y el Homo Nasi Mi ley Descubriendo ahí Que Mi ley Viene de la derivación Castro Soteldo Del Homo Nasi Que es una especie Y hemos llegado a buscar El sistema Que pueda agrupar A la humanidad Para poder convivir En armonía Respetando la diversidad Civilizatoria La diversidad Política Ideológica De la humanidad y donde todos tengamos derecho a existir. Ya el tiempo de los 12.000 años de imperios llega a su fin. Llegó el final, hasta el final dicen, llegó el final del tiempo de los imperios. Y como nos dijo el comandante Hugo Chávez en el año 94, el siglo XXI es nuestro siglo. Será el siglo de la paz, de la civilización, del amor y de la máxima felicidad social. En eso va dirigido nuestra agenda. Yo aprendí Héctor, Jorge, Arriaza, compañeros militares, Marcano Tabata, Menry. Compañeros de la 5G, aquí está el movimiento de la 5G, vamos a dar un aplauso, ¿vale? A los 5G. Muchachas, muchachos, de todas las edades de la 5G. Yo aprendí del comandante Chávez un concepto. Y ustedes escucharán y se acordarán. Yo aprendí algo que él nos decía. Nicolás, Héctor, Jorge, Castro Soteldo. Castro Soteldo tuvo el privilegio de conocer al comandante Chávez, muchachito. Cadete. Ah, Castro Soteldo. Cadetico, flaquito. ¿Ah? Y siempre tuvo la obsesión de la planificación estratégica, de la visión estratégica. ¿Ah? Ricardo Menéndez, a Meliás, la planificación estratégica. Y él siempre nos decía, Silita, hay que hacer una agenda científica. Nuestra agenda tiene que ser científica. Aprendido de él directamente, nuestra agenda es científica. Porque tiene los pies sobre la tierra. Porque planifica sobre la base de las grandes corrientes y tendencias, nacionales e internacionales. Y porque va provocando las transformaciones necesarias para que la revolución bolivariana, socialista, cristiana del siglo XXI sea irreversible, cada vez más democrática, cada vez más profunda y cada vez más cerca de la meta histórica, la máxima felicidad social. Estamos en el camino de la paz, del amor y de la máxima felicidad. Vamos a ir entonces a Zona Digital, que va a estar muy interesante, con los periodistas María Antonieta Peña y Miguel Ángel Pérez Pirela. No va a tener desperdicio. Adelante, Zona Digital. Estamos ya en Zona Digital, en Comaduro Más. Bienvenidas y bienvenidos, presidente. Un saludo para usted y para todo el equipo también de Comaduro Más. Miguel, un placer una vez más. Un gusto para mí estar aquí junto a ti y a usted, presidente. Comenzamos con una noticia de orden económica. Bueno, está de más decir que estos últimos días han sido noticiosos desde todo punto de vista. Y el BCB afirma que creció el PIB en 8.78% en el segundo trimestre de 2024. Yo quisiera unir esta noticia nacional con una internacional, porque parece un común denominador que aquellos países que han sido bloqueados, que han sido sancionados, están creciendo económicamente. Y los sancionadores, pienso yo en los Estados Unidos y en la Unión Europea, están teniendo una especie de efecto boomerang. Sus economías están cayendo. Ejemplo Venezuela, con esta noticia del crecimiento del 8.78% en el segundo trimestre. Y también países como Rusia. ¿Qué opinión le merece? Pienso que son las sanciones, las agresiones, las amenazas, ponen a prueba a los países y a los pueblos. Y la gente tiene dos opciones. O se deja someter, o se deja colonizar, o se deja ninguniar, o reacciona y se plantea de cara al futuro hacer sus cosas, ser. Yo creo que es la respuesta que dio todo un país. Estos éxitos económicos, de ir construyendo un nuevo modelo económico, productivo, endógeno, venezolano, con sus propios motores, como yo he dicho desde el 2016, 18 motores que van aparejaditos, todos desarrollándose. Y buscar soluciones, aprender a hacer muchísimo, con poco o con nada. Y que vaya surgiendo una economía productiva, con productos de muy buena calidad. Que se vaya construyendo el nuevo sistema cambiario y consolidando de manera muy robusta. Que se vaya derrotando la hiperinflación de la guerra económica e inducida. Y que se vaya logrando un estado de alto nivel de estabilidad, con crecimiento económico. Y la más baja inflación que hayamos tenido en 39 años, parece un milagro. Es un milagro. Pero es un plan también. Es un concepto de la economía. Que hemos venido construyendo en consenso ideólogo con toda la sociedad. Hemos establecido un método de diálogo, consulta permanente. Escuchar a todo el que produce, a todo el que trabaja, a todo el que hace algo. Si no hubiera sido imposible, lograr el autoabastecimiento alimentario. Dígalo ahí, o no. ¿Cómo logramos el autoabastecimiento alimentario? Con políticas públicas correctas, construidas en diálogo con la sociedad, con los productores, con la agroindustria, con el poder popular. Y ya hoy Venezuela tiene la fortaleza que hay que consolidar aún más. De producir sus propios alimentos. Y así está pasando en el sector industrial. El sector industrial llegó a estar casi paralizado todo. Tiene un mundo por crecer todavía. El sector agroindustrial tiene un nivel más alto todavía de crecimiento. Hay un fortalecimiento del mercado interno. A los que son economistas, ninguno de nosotros, gracias a Dios, somos economistas. Hablar de mercado interno robusto es mucho decir que un país tenga un mercado robusto para sus productos y para productos traídos al exterior es mucho decir. Hoy tenemos un mercado robusto, un comercio fortalecido. El ritmo de crecimiento, te lo puedo decir, mensual, semanal, hasta por días, del comercio interno, del intercambio de productos, de movimientos de productos, de compra, de venta, es espectacular. Entonces, con un mercado robusto, tú tienes garantizado que el productor, desde los productores grandes, en el campo agrícola, en el campo industrial, o desde los artesanos, productores de pequeña escala, los emprendedores, tienen garantizado su actividad económica. Y con un nivel bastante importante de estabilidad de precios y estabilidad cambiaria. Así que es una gran noticia decir que las estimaciones del FMI y de la Cepal han sido superadas por la realidad del aparato económico que estamos construyendo, que es muy poderoso. El FMI decía, más o menos estimaba un 4% de crecimiento este año. Bueno, ya es mucho decir, que lo diga el FMI, por favor, que desprestigio para nosotros. La Cepal, que sí es una institución muy respetada, hablaba de 4.5. Resulta que el primer semestre fue 8.7. Y yo te puedo decir que es la economía real, la economía que produce bienes, servicios, riqueza. Además hay otro elemento, además de la estabilidad cambiaria, la derrota de la hiperinflación. Vamos a tener la inflación más baja este año de los últimos 18 años. La inflación global, anualizada. Crecimiento con baja inflación, muy distinto a Milley, que Milley está destrozando el aparato económico industrial de Argentina con inflación récord mundial. Argentina tiene ahorita la inflación más alta del mundo. ¿Gracias a quién? Al nazi de Milley, al loco de Milley, al psicópata de Milley. Y el pueblo argentino lo sabe. Son dos modelos diferentes, totalmente comparables. El modelo en argúmeno del capitalismo salvaje, nazi de Milley, arrastrado a los gringos. Y el modelo independiente, soberano, humanista, cristiano, socialista de Venezuela. Construido en consenso con todo un país. Pero hay dos elementos que también yo te podría decir. Sí, la economía tiene un crecimiento del 8% el primer semestre. La proyección, no debería decirlo. Me guardan aquí el secreto entre todos. La proyección es que pudiera superar el 10% este año. Pero, en el primer semestre, ¿cuánto creció la inversión? 16%, el doble del crecimiento económico. Quiere decir que se está dando un ciclo virtuoso de crecimiento, generación de riqueza y reinversión para seguir creciendo. Porque si es doble, quiere decir que nuevos inversionistas están tomando previsión para meterse... Oye, en la jugada, pues. Tú ves que te gusta hacer hamburguesa y vender hamburguesa, por ejemplo. Y tú ves que los vendedores de hamburguesa le está yendo bien en la calle. Tú dices, oye, yo voy a doblar la jugada porque yo voy a ganar más. Y doblas la jugada. Así está pasando, pues. En general, con el aparato económico. Nosotros tenemos inversionistas, te puedo decir hoy, una cola de inversionistas internacionales pujando por venir a Venezuela a invertir en petróleo. Mucho más allá de Estados Unidos, Europa, el mundo occidental va quedando atrás. En el petróleo venezolano, en el gas venezolano, en la petroquímica venezolana, en el desarrollo de los minerales venezolanos, hierro, aluminio, coltán, oro, etc. En la industria venezolana, en el turismo venezolano. Entonces, otro detalle para que anote. La inversión en el primer semestre duplicó el crecimiento económico. Y otro detalle. La recaudación tributaria. O sea, los impuestos. Porque a veces a los economistas les gusta hablar un lenguaje que nadie entiende. Bueno, yo quiero mucho a los economistas porque nos ayudan, pues, a emparejar toda esta cosa que estamos emparejando. Bueno, la recaudación tributaria está creciendo en el primer semestre el 143%. O sea, que vamos completando. Es como pudiera compararlo, como un rompecabezas que se va completando para construir un nuevo mapa económico del país, un nuevo aparato económico. Y todos debemos cuidarlo. Por eso es tan importante la paz, la paz, la estabilidad política, la armonía nacional, el diálogo nacional. Por eso es tan importante cuidar a Venezuela. Para que las inversiones que se están haciendo, pequeñitas, medianas, grandes, grandotas, nacionales e internacionales, sigan rindiendo fruto. Sigan avanzando. Y nosotros cuidar a todo evento, como dicen los abogados. Cuidar a todo evento el crecimiento de la nueva economía. Porque es ganar, ganar. Es cuando uno juega. Win-win, que llaman en inglés. Jugar, ganar, ganar. Que entre todos cuidemos la paz. Yo se lo decía a los empresarios en un encuentro que tuvimos hace poco. Afortunadamente, de la experiencia de todos estos años de golpes de Estado, contragolpes, conspiraciones, intentos de invasión, terrorismo, fascismo, guarimba. En el pasado ponían la economía en el centro del ataque. La economía estaba en el campo de batalla campal de la política. Ya los empresarios se dejaron de eso. Aquí todo el mundo sabe que salga sapo, salga rana, la economía es sagrada. Porque de la economía depende la vida de nuestro país. Y si hemos tomado el camino correcto del desarrollo de un modelo económico sustentado, autosustentable, poderoso, propio de Venezuela. Después de 200 años de búsqueda, tenemos el camino correcto. Tenemos el proyecto correcto, hay que cuidarlo. Así que son buenas noticias, pues. Presidente, y estas buenas noticias para nosotros son malas para aquellos que han propiciado sanciones y bloqueos. Y precisamente frente a estas buenas noticias, hace pocos días ha querido apretar la Casa Blanca amenazando con más sanciones y bloqueos. ¿Se garantizaría este crecimiento económico que estamos viviendo? Presidente, nosotros estamos sometidos al acecho de las sanciones permanentes, a la persecución. Y hemos encontrado el camino para enfrentarla y superarla. No somos el único país del mundo, tú comparabas con Rusia. Rusia ha logrado, en medio de la embestida de 10.000 sanciones, nosotros nos hemos aplicado 930. A Rusia le han aplicado más de 10.000 sanciones. Y Rusia ahora tiene la quinta moneda del mundo. Pasaron de ser la octava moneda del mundo, la quinta. ¿Entiendes? Pasaron a ser el cuarto país de desarrollo económico del mundo. Lo que va es para arriba. Rusia va en alta. Y nosotros, modestamente, desde Venezuela, con el genio y el espíritu del libertador Simón Bolívar, indoblegable, indestructible, hemos encontrado nuestro camino. Y bueno, lamentablemente los Estados Unidos se van quedando por fuera del desarrollo que estamos logrando nosotros y que se está logrando en todos lados. Yo te puedo decir, sin develar identidades, que los más importantes inversionistas de los Estados Unidos están aquí trabajando ya. Así que a los inversionistas de los Estados Unidos les digo, nosotros somos la garantía de ustedes, de su inversión, y vamos a seguir trabajando juntos, más allá de la diatriba política y las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado. Porque al final, María Antonieta, Pérez Pirela, cada comunicado, cada Twitter que saca Blinken, Brian Nichols, cada declaración de John Kirby tiene un precio. Estados Unidos tiene la democracia del lobby y es legal. Un funcionario público, un congresista, puede recibir dinero de los dueños de los principales fabricantes de armas para que declare desde su cargo público siempre a favor de las armas. Eso es público, notorio, comunicacional en los Estados Unidos. Todas las declaraciones que hay contra Venezuela ahorita, en este tiempo, que están en pleno desarrollo, llámese Blinken, Brian Nichols, John Kirby, todas tienen precio. Se están volviendo multimillonarios con el lobby de Miami. Cada uno de ellos los llaman y le dicen, saca el Twitter tal y se lo mandan escrito. Y cada Twitter cuesta 10 mil dólares. Y como este gobierno de Estados Unidos va en retirada, entonces están raspando la olla. Así que allá ellos con sus declaraciones y sus amenazas. Acá nosotros con nuestro trabajo y los inversionistas de Estados Unidos y de Europa saben que están aquí, que van a seguir aquí y que nosotros somos la garantía de su inversión en paz y estabilidad para que reproduzcan el capital que han invertido en Venezuela. Bueno, y en ese escenario, justamente, Presidente, en el que usted dice que cada publicación de Estados Unidos tiene un precio, pero también busca desviar la atención hacia su propia crisis. Un tema que hemos tocado en otros programas también de Con Maduro Más. Entre esos, sembrar los escenarios del fascismo en distintos países del mundo. Venezuela ha sido un pueblo que viene aprendiendo de coyuntura en coyuntura. Ahora mismo hemos tenido, en julio, un mes electoral con el escenario que ya sabemos y que una vez ha vencido el pueblo venezolano desde la moral, desde la paz y desde el bolivarianismo y el respeto por la vida y la paz. Vemos una noticia en la que dice, diputados de la Asamblea Nacional llevarán ante el mundo propuestas para enfrentar el fascismo y esto se da a partir del Seminario Nacional el fascismo como realidad política en Venezuela que se realizó el pasado viernes. Escenarios de fascismo en Venezuela que además no cesan, pero que también han sido escenarios en otros países y recordemos lo que ocurrió hace un mes en el Reino Unido en donde hubo escenarios de calles con las mismas características que en Venezuela. Un crecimiento económico de la mano con la paz y Venezuela ahora mismo da este tipo de respuesta política ante el fascismo, también dando cátedra ante el mundo de lo que es el manejo de la diplomacia bolivariana de paz, pero no solo hacia afuera, sino también dentro de nuestro país. ¿Está garantizada entonces la paz de Venezuela, Presidente? Claro, fíjate, bien bueno lo que tú dices. La Asamblea Nacional está discutiendo y escribiendo junto a las comunidades como se hace en Venezuela. En Venezuela las leyes no se hacen en los bufetes de las mafias ni los multimillonarios. Las leyes se debaten con la gente, con el ciudadano común, con el vecino, con la vecina, y han sacado al debate, a la consulta pública, una ley contra el fascismo, el neofascismo y corrientes similares. En el mundo existen muchas leyes como esta. En Alemania, yo una vez estaba, me acuerdo, en Frankfurt. Estuve varios días en Frankfurt acompañando a mi gran hermano, el chino Khan, que casi muere con un problema del corazón en Frankfurt. Era finales de diciembre de 2004, principio de enero de 2005. Y tuve contacto con muchas familias alemanas. Y ellas me explicaron. Por ejemplo, en Alemania, en la época, no sé ahora, porque en Alemania ahora, las corrientes nazis están ganando las gobernaciones y están avanzando. Y todas las tendencias dicen que las corrientes extremistas nazis pudieran tomar el poder político en Alemania, otra vez, 100 años después de Hitler. En la época, saludar así, estaba tipificado como delito. Tú viviste en Europa muchos años y sabes que en Italia hay leyes anti-Mussolini, anti-fascista, y en Alemania, en todos los países de Europa, porque ellos vivieron el horror del nazismo, del franquismo y del fascismo. Nosotros estamos haciendo leyes para curarnos en salud. Venezuela tiene que hacer leyes anti-fascistas severas, duras, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser. Me parece muy buena idea que la Asamblea Nacional esté consultando. Y sobre todo, María Antonieta, mañana martes 10 de septiembre y el miércoles 11 de septiembre, cuando estará cumpliendo aniversario el golpe nazifascista de Pinochet, de los gringos, contra el gran héroe latinoamericano, nuestro mártir, nuestro presidente eterno, Salvador Allende, esos dos días, 10 y 11, en Venezuela se estará desarrollando el primer congreso mundial antifascista. Ya hay 300 delegados llegando a Venezuela, vienen grandes comunicadores intelectuales, grandes líderes del mundo antifascista, y esta ley es muy oportuna, que se debata con ellos, se enriquezca, porque Venezuela tiene el apoyo de la humanidad entera, te lo digo María Antonieta, sé lo que te estoy diciendo. Tenemos el apoyo de los pueblos del mundo, de la humanidad, en la lucha que estamos dando contra el imperialismo, contra el colonialismo y contra el fascismo. Y la gente en el mundo está muy feliz, en el mundo están muy felices por los triunfos que estamos obteniendo. Vamos con esta noticia de venezolana de televisión que hay que actualizar. Gobierno de España corrobora asilo político Edmundo González Urrutia. Y dice corrobora, me detengo en la palabra porque ya la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, anunciaba esta noticia el sábado en la noche. Finalmente Edmundo González Urrutia abandonó el país y esto, presidente, y lo digo a título personal, ha creado una ulterior división todavía más grande en el seno de la oposición, quien lo llama traidor. Bueno, el titular que dijiste. Gobierno de España corrobora asilo político Edmundo González Urrutia. Este divisionismo, diferentes interpretaciones dentro de la oposición, realmente, discúlpenme la expresión, parece un atajaperro, porque hay quien dice que abandonó la lucha, hay quien dice que es un traidor, hay quien dice que todo hace parte de un plan. En todo caso, desde ese momento hasta ahora, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Albánez, dio unas declaraciones muy raras en las cuales dice que no hubo negociación política con el gobierno, que dio un permiso a un avión militar a que aterrizara en territorio, que dio un salvoconducto a Edmundo González Urrutia y presentan los hechos como si fuera personalísimo de Edmundo González Urrutia lo que sucedió. Hoy Edmundo González Urrutia lanza una carta en la cual al parecer rechaza la violencia, al parecer cambia de tono y en todo caso también me consta eso, hay muchos venezolanos y venezolanas opositores que en estos momentos discuten de más en más todo lo que tiene que ver con un rechazo a la violencia, un rechazo al fascismo, un cansancio con estos extremismos. Entonces, quisiera que usted nos diera su punto de vista como jefe de Estado sobre todo lo que pasó alrededor de este hecho. Yo pudiera hacerle una pregunta a ustedes dos. Claro. Porque más me interesa a mí saber qué piensan ustedes, cómo ustedes han visto estos de afuera. Yo lo he visto desde adentro. Porque yo he llevado toda esta situación personalmente. Lo he visto desde adentro. Les gusta el chisme, ¿no? Quedaron calladitos todos. No están viendo ni los teléfonos porque ahorita la gente calladito, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber cómo lo han vivido ustedes desde afuera. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes, María Antonieta, Pérez Pirela? ¿Qué pasó allí realmente? ¿Por qué se fue? ¿Cómo se fue? ¿Qué se sabe? ¿Qué reacción ha habido hoy con la carta del señor, el embajador González Urrutia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen en Miami? ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué dice la Sayona? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, presidente, hay una carta anterior a esta carta, que fue la semana pasada. ¿Cuál fue esa? Que se la envió al fiscal general de la República. Corre. En esa carta... Tú has trabajado ese tema. Yo te he visto en La Iguana TV. Sí. Hemos estado muy de cerca. Incluso tuvimos al fiscal en La Iguana.TV. En el segundo y tercer párrafo. Edmundo González Urrutia se aleja de los factores extremistas. En el segundo párrafo porque reconoce al Ministerio Público, reconoce al Fiscal General de la República y acaba con la narrativa del paraestado, eso que hemos llamado el paraestado. Es decir, si hay un Ministerio Público, si hay un Consejo Nacional Electoral, si hay un Presidente de la República que tengo aquí enfrente. Ese fue el segundo párrafo de la carta que se le dio al fiscal. Pero en el tercer párrafo, y cito a Gabo, a Gabriel García Márquez, esto era crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué crónica de una muerte anunciada? Porque en el tercer párrafo de esta carta que se le dio al fiscal a través de su abogado, dice, no tengo nada que ver con el portal web. Es decir, se lava las manos y deja... ¿Qué portal web es ese? Este portal web que quiso hacer las veces del Consejo Nacional Electoral con un conjunto de actas... ¿Se deslinda de eso? Sí, se deslinda. ¿En la carta oficial? No tengo nada que ver, obligando... ¿Quién entrega esa carta? Esa le entrega el abogado, el mismísimo abogado de Edmundo González Urrutia. Ares. Aro, Aro, Aro. José Vicente. José Vicente, Aro. Ah, buen abogado. Cuando llega esta carta... Buen muchacho, buen muchacho. Cuando llega esta carta, esto era crónica de una muerte anunciada. El paso que venía... ¿Y qué pasó el sábado? O sea, ustedes estaban despiertos a la hora que hubo los acontecimientos. Siempre, presidente. ¿Qué pasó, María Antonieta? Bueno, presidente. Tú, adelante. Sorprende, sorprende a algunos la noticia de la salida del país de Edmundo González Urrutia. Pero más allá de eso, yo creo que con estos hechos, con la carta que entrega ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el comunicado que publica desde hace pocas horas también Edmundo González Urrutia, lo que tú dices, Miguel, justamente, él se deslinda del perfil fascista, de la violencia y de todos estos hechos que quisieron desestabilizar a Venezuela. Creo que desde el momento... Esa es tu interpretación. Hay un deslinde. Yo creo que hay una división clara. ¿Y por qué se va del país? ¿Qué creen ustedes? Bueno, quien gana las elecciones no se va del país. Bueno. Así es sencillo. Yo creo que hay un historial de... En primera instancia, lo podemos decir todos que conocemos desde la historia del comandante Chávez, que fue quien dijo, creo que ha sido el único hasta el momento que ha asumido la responsabilidad ante todo el país. Yo creo que de la oposición hasta el momento no ha habido una sola persona, un solo representante que haya asumido una responsabilidad de los hechos que hayan suscitado en el país ante el propio pueblo venezolano. En primer lugar, deslindarse quizás de la responsabilidad. Pero yo creo que también puede haber dentro de la propia oposición una división que ya venía ocurriendo y que quizás estaba también poniendo en riesgo la propia vida de Edmundo González Urrutia. Y que, bueno, sabemos también el perfil violento que se estaba manejando tras de eso, que se entendía incluso con la gestualidad en la transmisión que se hizo en vivo el día 29 de febrero. ¿Qué saben ustedes de una carta que publicó en su página web oficial el gobierno de los Países Bajos, el gobierno que antes se llamaba de Holanda? Países Bajos, de ahí viene mi abuelo, de ahí venimos los maduros, yo me siento miembro de los Países Bajos también. ¿Qué se supo de esa carta ayer que fue muy noticiosa? A eso iba, es que esto me siento en el siglo XIX, en el 1800, cartas vienen y cartas van, esto es una relación epistolar. Es una carta del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, de los Países Bajos, mi cuna, a su presidente, fechada ayer, ayer 8 de septiembre, el mismo domingo. O sea, horas después de que el embajador González Urrutia salió del país. Y usted es un caballero al llamarlo embajador, porque hablando de cartas y antes de responder a su pregunta... Somos dos caballeros, él es uno y yo soy el otro. Ya él ni siquiera se coloca como embajador, ni como ni siquiera excandidato, simplemente su nombre y su cédula. Pero precisamente esta tercera carta, que nos concedió públicamente el canciller, ayer revela muchísimas cosas. Aquí está la doctora Silvia, confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí confiesan primero que contraviene a la normativa internacional. A la normativa internacional, ¿por qué? Porque dio cobijo a un ciudadano venezolano sin comunicarlo al Estado-Nación venezolana. ¿Cuándo entra el embajador González Urrutia a la Embajada de los Países Bajos? Gravísimo, el 29 de julio. Un día después de las elecciones. Pero sobre todo, días 29 y 30 de julio, donde se desató la violencia fascista generalizada, donde se quemaron escuelas, donde se asesinaron venezolanas y venezolanos de bien. Y él no volvió a salir de ahí, a ninguna de las convocatorias de marchas ni nada. No, a partir de ese momento comienza el distanciamiento también con María Corina Machado. Usted no me lo está preguntando y lo digo a título personal. Yo creo, estoy de acuerdo con la interpretación que dice que Edmundo González Urrutia escapó de Venezuela. La pregunta es, ¿escapó de quién? Yo creo que escapó de la presión de María Corina Machado y de la extrema de la ley. Hoy, me sorprendió Dios dado, con esa interpretación muy buena de paso. ¿Es así? Ajustada a los hechos. ¿Es así? Y al derecho también. Ahora, yo ya les pregunté a ustedes. Y usted, ahora le responde a ustedes. Ahora nos toca, me toca responder. Correcto. ¿Qué preguntarían ustedes así específico, concreto? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, yo no soy periodista. Como decía Roberto Hernández Montoya, no soy periodista, soy inocente. Muy bien. Pero efectivamente y evidentemente causa mucha... Pregunta, pero María Tonieta, tú eres periodista. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué noticias te gustaría que yo te diga? ¿Por qué ahora el Reino de España dice que no hubo negociación con el Estado venezolano? Es decir, ¿el avión llegó con permiso de qué autoridad aeronáutica? ¿El salvoconducto que lo hizo salir de una embajada y montarse ese avión fue con permiso de quién? Al menos que no haya sido una invasión española y no nos dimos cuenta. ¿Qué pasó aquí, señor presidente? ¿Ustedes me aceptan un café? Bueno, yo voy a pedir porque como estamos en Navidad, Héctor Rodríguez me regaló hoy un dulce de lechosa. ¿Podemos combinar un dulce de lechosa con un café? Y yo le respondo. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a traer el dulce de lechosa que me trajo Héctor de Barlovento. ¿Ah? Y nos tomamos un café, ¿verdad? Bueno, fíjense. Sobre este tema, verdaderamente es una historia que se fue gestando. Yo les puedo decir que con el comandante Chávez aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí cuando me nombró canciller es la negociación, la diplomacia y hablar con todo el que sea posible hablar. Siempre para defender la paz de Venezuela, la estabilidad. Siempre para hacer valer los intereses de nuestro país. Prueben, por favor, el dulce de lechosa. Enseguida, presidente. ¿Tú quieres, Ricardo Menéndez? ¿Quieres? Mira, María León quiere un poquito de dulce de lechosa. Por favor. ¿Les parece? Mira, Héctor, quedó muy buena. ¿Cómo se llama la señora que me lo mandó? Carmen. Carmen Bolívar. Está bueno, ¿viste? Mucho. De vez en cuando comes un dulce de lechosa, decía el comandante Chávez. ¿Verdad? Uno tiene que saber tener palabra. Yo puedo tener muchos defectos, pero creo que uno de los valores que cultivo y que practico es tener palabra. Yo he conducido este proceso colectivamente, con un equipo, pero personalmente. Y tengo palabra primero para cumplir los acuerdos y primero para guardar los secretos que hay que guardar. Y yo podría contarle muchas cosas desde adentro, cómo fue el proceso, pero me reservo el derecho constitucional al secreto de Estado. Lo que sí les puedo decir, que todo lo que se ha hecho, se ha hecho de manera impecable en el espíritu humanista de nuestra revolución bolivariana. en la búsqueda de la consolidación de la paz y de la convivencia, del reencuentro entre los venezolanos. Porque Venezuela es más grande que cualquier persona y es más grande que cualquier ego. Nosotros hemos jugado limpio siempre. Alguien decía ayer que esto es un juego de ajedrez y yo dije, es verdad, lo decía un fascista desde Miami, un criminal, un asesino. Él decía, somos unos estrategas, decía. Yo lo escuchaba y decía, este es un ridículo. Además de criminal y fascista, es un ridículo. ¿Sabe de quién me refiero? No voy a decir su nombre porque este dulce del Choza me deja un sabor tan dulce que no lo voy a amargar con el nombre de este criminal. Entonces él decía, sacamos al rey porque en un juego de ajedrez se saca al rey. Quien juega ajedrez y conoce el ajedrez sabe que uno juega con el tablero, cara a cara y con las fichas completas aquí y con las fichas completas allá. Nosotros estamos jugando y respetamos la regla de juego. En el ajedrez tú no puedes jugar tres veces seguidas. En el ajedrez juega uno allá y otro acá. Jugada por jugada. En el ajedrez se juega jugada por jugada. Así hemos jugado, así jugamos siempre. Respetando las reglas de juego. Tú no puedes salir a tratar de esconder piezas o de esconderle piezas a tu contrincante en el ajedrez. Y no puedes salir después cuando te veas perdido porque ya tiene ventaja el que juega contra ti a quemar el tablero, a romper el tablero, a tirar el tablero o si te toca perder a decir no reconozco quemo esto. Eso no se puede. Uno tiene que saber aprender a jugar. Respetar las reglas de juego y respetar los resultados. Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia en Madrid le digo mi respeto a su decisión. Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Ya me tocó decirlo frente a alguien muy adversario de nuestro país el presidente Joe Biden. Cuando el presidente Joe Biden hace unos meses di un paso al costado por distintas razones personales de salud política dije respeto la decisión del presidente Joe Biden. La comprendo y la apoyo. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia con el cual he confrontado duro después del 29 de julio que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que he dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa no me dijeron nada del dulce de lecho como que no les gustó estamos haciendo varias cosas a la vez conversadito con dulce de lecho Presidente todo esto que ha venido ocurriendo la salida de González Edmundo González Urrutia los hechos que el Estado venezolano el gobierno boliviano ha garantizado la paz para todo el país luego del 28 de julio entre los escenarios que sembró la oposición que quería justamente estos escenarios fascistas en el país quisiera que usted como jefe de Estado pudiera dar una respuesta al pueblo venezolano esta respuesta es con todo esto que ocurre queda muy claro un escenario pero me gustaría que fuera usted quien le ponga las palabras porque entonces Edmundo González se deslinda de los escenarios conflictivos cuando él era era justamente el candidato presidencial de la oposición yo en los asuntos internos de la oposición no me meto y menos hoy allá las oposiciones yo solamente digo ¿se van a ir por el farallón del fascismo el terrorismo y la violencia otra vez? ¿o van a seguir por el camino de la política de las elecciones? son varias oposiciones que digo más si yo pudiera le plantearía al alto mando político vamos a hacer un esfuerzo por reunificarlo porque hoy la oposición no tiene liderazgo el capital político que pudieron haber acumulado como intención de voto se separó de ellos el elector opositor hoy por hoy se siente totalmente defraudado porque ve que esta señora la sayona va por el camino del terrorismo pidiendo invasión de Venezuela pidiendo sanciones contra Venezuela y la gente no quiere violencia la gente no quiere amenazas externas la gente no quiere sanciones la gente quiere trabajar 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 fíjate a esta señora de clase media que en un municipio opositor en el municipio de San Diego ¿cómo respondió? y le dijo a unos opositores que le estaban gritando las cosas que les dijo o sea la gente aquí lo que quiere es trabajar avanzar y pasar la página la gente no quiere volver a las guarimbas ¿qué ha hecho esta señora con las dos mil personas que están siendo juzgadas que quemaron hospitales que tumbaron estatua que quemaron escuelas universidades los abandonó que asesinaron gente 27 personas asesinadas ese es el futuro que ella quiere para Venezuela así de sencilla así bueno la oposición tiene que reorientarse ojalá tengan el arrojo la valentía y se atrevan a reorganizarse la oposición yo los reto a los sectores opositores que crean en el camino electoral en el camino democrático que de verdad quieran hacer política a que se atrevan si no sencillamente pasarán al olvido de la historia yo sigo ratificando mi llamado en distintas instancias y por recomendación del movimiento de la 5G los documentos que me han enviado yo ratifico mi llamado al diálogo político con todas las oposiciones y a la lucha contra el fascismo a que las oposiciones se desmarquen del fascismo completamente bueno justamente Miguel hablando de organización cosa que ellos no han tenido que usted lo dice claramente pero que el pueblo venezolano además de querer paz y de seguir trabajando y avanzando también sigue organizándose tal fue la respuesta ante las elecciones de los proyectos comunales justamente hace algunos días pero mañana presidente inician las asambleas de bases en las comunidades próximas al gran congreso del bloque histórico popular chavista y socialista de la 5G esto parte pues desde el recorrido por la propia moral del pueblo algo importante y que ha sido subestimado por las élites como el caso del imperio norteamericano la organización popular y por supuesto el poder popular que tiene la valentía de seguir adelante ante cualquier escenario que por cierto están presentes parte del equipo que está de cara a estas asambleas el día de hoy acá presidente correcto bueno nosotros tenemos que seguir en el trabajo permanente sin pausa tenemos que seguir en el trabajo en todas las dimensiones de la 7T yo dije bueno la 7T para esta etapa hay que adaptarla a la realidad de Venezuela hay que abrir las compuertas de la convocatoria de todos los venezolanos y venezolanas si en algún momento tenemos que escucharnos tenemos que hablar y tenemos que entendernos entre todos los venezolanos en paz es este momento es el momento de la palabra con P mayúscula es el momento de la política con P mayúscula es el momento de una actitud dialogante de entendimiento abarcante a escucharnos cambiar todo lo que pueda ser cambiado y sea necesario cambiar renovar todo lo que tenga que ser renovado en función de un país nosotros tenemos la responsabilidad de conducir un país y vaya que la asumimos con fuerza por eso yo convoqué a el movimiento de las 5 generaciones para que desde el movimiento de las 5 generaciones en perfecta unión espiritual política doctrinaria ideológica se arrancara un proceso que con fuerza removiera los cimientos que haya que remover y replantee todo lo que haya que replantear aquí está el equipo bueno vamos a darle un aplauso que está aquí presente compañero Ricardo Menéndez que es el coordinador el secretario ejecutivo Francisco Ameliá el comandante Reyes Reyes la comandante María León por aquí veo a Marielis Pérez aquí está el equipo completo veo a Fernando Soto Rojas que viene llegando el bachiller huele a monte Fernando veo por allá a Blanca Ecao también veo a Salvador Tavera por allá veo a Doña Erika Faría con su peinado bien bonito Erika está elegante ¿verdad? por allá veo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra Alexis Toledo todos los compañeros a Gabriela Peña por allá también puedo ver a Grecia Colmenares Génesis Garbet veo por allá a Rosinez Chávez también Joan Contreras Joana Molina mi saludo a Michelle Delgado a Sara Tavera correcto también está José Alejandro Terán ¿ah? Luis José Marcano no llegó también está en el equipo nacional Yurami Quintero la veo allá bueno tremendo equipo por aquí está Castro Soteldo también de los fundadores originarios no el hipocaterra no pudo llegar y a partir de hoy vamos a incorporar en la tercera generación ¿verdad? Adán Chávez también está incorporado el equipo Adán Coromoto Chávez Fría y vamos a incorporar a partir de hoy Héctor Rodríguez que se incorpora activamente en este equipo yo quisiera conversadito que respondieran ustedes la pregunta de María Antonieta Peña ¿cuándo arranca el proceso de debate? ¿cómo lo están concibiendo? ¿cómo vamos a hacer para combinar debate con agendas concretas con líneas concretas? ¿cómo le vamos a dar este impulso que necesitamos? Ricardo Menéndez adelante y los compañeros que quieran levantar la palabra adelante Sí, bueno presidente muchísimas gracias hemos recibido y vale la pena referirlo una amplia visión de incorporarse distintos compañeros y compañeras en todo el territorio nacional han empezado las primeras asambleas aun cuando formalmente es el día de mañana donde arrancarán propiamente las asambleas y las dinámicas de debate en todas las comunidades y en todo el país es muy importante sobre todo la expectativa el carácter positivo que se perfila de pasar la página de quienes han pretendido anclar al país en el pasado y vislumbrar precisamente los tiempos de futuro los tiempos de ocuparse de los temas concretos de nuestra población y la visión histórica que usted ha planteado hacia los próximos 30 años podríamos referir que el proceso de debate que se ha venido planteando primero tiene una concepción usted hacía referencia ahora al inicio es la unidad dentro de la diversidad es la primera característica se trata adicionalmente de un congreso que está siendo concebido sin intermediarios es un congreso directo de las bases es un congreso de la forma más amplia de la forma más inclusiva absolutamente de todos los espacios de debate incluso hemos pensado en invocar aquella premisa de maneiro de la práctica del consenso buscar paulativamente espacios de encuentro espacios de consenso y aquellos temas que no puedan tener algún nivel de acuerdo sencillamente que sean elevados a los otros niveles de discusión desde el punto de vista del debate se han organizado unas oleadas desde el punto de vista de la discusión la primera de ellas tiene la que arranca mañana es a nivel de las bases es a nivel de las comunidades a nivel de los espacios de organización de mayor nivel de desagregación que tengan las distintas fuerzas de trabajo en el país es decir si estamos hablando por ejemplo de una comunidad en los consejos comunales si estamos hablando de una fábrica en el espacio de producción es el máximo nivel de desagregación que tengamos de manera que debajo de una mata de mango en una plaza en una esquina en un espacio de producción ocurra de manera franca el debate de tú a tú sin ningún tipo de intermediario y de esa misma manera se diseña una plataforma desde el punto de vista informático de manera que se puedan cargar todas las propuestas sin ningún tipo de distinción de manera que vayan siendo agregadas en los distintos espacios de discusión y de sistematización una vez que esta semana y es muy importante también que lo veamos arrancan los espacios pero no cesan arranca la discusión a nivel de las comunidades y el próximo lunes vamos a incorporar los espacios de debate a nivel de los circuitos comunales el espacio de las comunas una forma de agregación sumamente importante y posteriormente vamos a tener un espacio de debate a nivel de los estados y la plenaria que va a ser el 4, 5 y 6 del mes de octubre es decir que hay un debate amplio de base sin ningún intermediario en todo el territorio nacional quienes están convocados están convocados a nivel de todos los espacios las 5 generaciones las 7 fuerzas y adicionalmente para discutir las 7 transformaciones todos discutimos las 5 generaciones las 7 fuerzas discutimos absolutamente todos los temas de debate y de discusión en cada asamblea estamos planteando algunos temas fundamentales algunos parecen casi de perro grullo pero vamos a referirlos el primero de ellos es donde se convoca una asamblea debe ser en el espacio natural en el espacio que es propio de la dinámica que ocurre en el horario que ocurre de manera natural de manera franca esto es muy importante porque nos interesa que estén lo que son la esencia de esa comunidad que ninguna asamblea sea manipulada que ninguna asamblea sea secuestrada y que exista de manera abierta la forma de discusión la forma de la metodología del punto de vista de la sistematización ¿cuándo arrancan? arrancan mañana los espacios de discusión a nivel de todas las comunidades el lunes que viene se incorporan los circuitos comunales el otro lunes vamos con el nivel de los estados para poder llegar a la plenaria nacional ¿qué se discute en cada asamblea? son tres temas fundamentales el primero es el político ideológico usted lo convocó el lunes pasado tiene que ver Venezuela la patria o el fascismo nuestro proyecto histórico la visión de los 30 años ese es el primer punto de arranque en todas las discusiones la repolitización el tema profundamente político del modelo bolivariano del modelo socialista como alternativa al mundo es el primer tema segundo tema de discusión tiene que ver territorializar el plan de la 7T ¿cuál es el ACA? ¿cómo es el ACA en la comunidad? pero hay que explicarle a la gente que es ACA el ACA corresponde a la agenda concreta de acción ¿por circuito comunal? por cada comunidad primero y después por circuito comunal eso es muy importante un trabajo tremendo porque hace falta mucha metodología mucha sistematización para poder sintonizar y poder canalizar cuantas cosas que salen esto solo se hace aquí esto es un proceso único ¿eh? continúa correcto presidente y por ejemplo cuando estamos en una comunidad es probable que haya un problema de agua y en el caso del agua estamos hablando probablemente de un pozo de agua profunda que hay que resolver que hay que atender ese es el problema fundamental de una comunidad cuando vamos probablemente a nivel del circuito comunal pueda haber un sistema completo de agua puede ser el problema del CDI tener la precisión de que es lo que motiva a cada comunidad cuál es su tema priorizado cuál es su tema fundamental es trascendente para poder definir lo que se aspira en la plenaria a presentarle a usted esa es la segunda propuesta exacto segundo nivel de consulta de debate correcto que es definir la territorialización y la precisión concreta de lo que sería la agenda de acción y el tercer punto son las propuestas para un gobierno mucho más eficiente mucho más dinámico a todos los niveles se pretende en la discusión que la visión comunal la visión de los circuitos comunales no queden como en un nivel local sino que permeen absolutamente todos los niveles de dirección desde el punto de vista del estado venezolano territorializar el estado que es una de las premisas que usted nos ha planteado como gran salto revolucionario correcto fíjate Amelias yo creo que de verdad el camino como lo hemos hablado bastante este desde los sueños que ustedes fueron generando con el comandante Chávez el libro azul no me hablaste del libro azul Menéndez la multiplicación del libro azul por millones que le llegue a cinco generaciones a todo el pueblo pero yo creo que en esta etapa de construcción tenemos un nivel definido para la construcción de todas las políticas públicas y ese nivel se llama circuito comunal hoy por hoy tenemos cuatro mil quinientos treinta circuitos comunales yo le decía al ministro Ángel Prado el otro día visitando allá la ruta de las mandarinas yo pienso que en dos años compañeros Reyes Reyes Erika Fernando Nicolás Ernesto Rosinés Joan María en dos años yo creo que deberíamos tener una meta que es la construcción a un nivel alto blanca de consolidación de cinco mil comunas como nivel que agrega a los cuarentinueve mil consejos comunales que se han construido en estos años inclusive pienso más allá yo pienso que la meta de acuerdo a la experiencia que hemos tenido el conocimiento que tenemos pudiera ser en unos cuatro años estamos hablando del dos mil veintiocho unos seis mil comunas en un estado avanzado de consolidación y ir al autogobierno donde el presupuesto de la nación donde todas las políticas públicas misiones grandes misiones movimientos sociales de la juventud de los abuelos etcétera todos de las mujeres tengan su expresión en esos seis mil comunas dos mil veintiocho que hoy son Jorge Reaza cinco mil cuatrocientos treinta circuitos comunales que has pensado tú de eso a mil días que han pensado ustedes como ves tú el desarrollo real de estas ideas de estos proyectos si presidente todo esto parte primero hay una gran coherencia política si uno se pone a analizar de lo que viene del libro azul hacia acá pero ya hay documentos específicos que hablan por ejemplo la ley constitucional de las siete transformaciones del plan de la patria que ya habla que el espacio fundamental de la revolución de gobierno es la comunidad estamos entonces hablando de la comunidad y una instancia superior que es el circuito comunal que reúne varias comunas y es la forma de integrar los diferentes planes de gobierno eso es fundamental a veces hemos visto nosotros que los diferentes planes de gobierno y programas de gobierno están como desarticulados uno con otro es la forma de la construcción de un verdadero plan de gobierno de abajo hacia arriba donde el circuito comunal dice las verdades necesidades reales del pueblo y se engrana tienen que engranar eso es una orden el poder obedencial nosotros obedeciendo al pueblo engranamos los diferentes planificaciones y programas de gobierno llámese hacia arriba alcaldía gobernadores y gobierno nacional todo debe estar no es que hemos discutido también esto no es que el circuito comunal apoya un proyecto se bajan los recursos y bueno y nos olvidamos voy a ver que hacen ellos con esos recursos no tiene que haber una conexión entre las diferentes escalas de gobierno hasta llegar al gobierno nacional creo que incluso va a ser una herramienta fundamental también de planificación estratégica y táctica para bueno ejercer y cómo se siente usted usted está animado para irse a recorrer todos los barrios de caracas todos los barrios de venezuela si claro tienen fuerza si y hay que incorporar a muchos otros compañeros a todos llamen agarren su teléfono su lista de whatsapp no su lista de telegram y llamen cuántos compañeros y compañeros hay el movimiento de las 5G que ustedes levantaron a reyes reyes alejandro terán que no falte nadie convoquen a todos inclusive aquel que esté molestico es bravito bravito y no quiera porque dice que yo no voy a ir pues yo soy muy crítico llámenlo y llámenlo y llámenlo porque la única opción que tenemos es más revolución más socialismo más democracia cuál es la opción cuál es la opción de Venezuela la sayona cuál es la opción en Venezuela la sayona ah bueno porque todo el que esté bravito y esté muy crítico lo piense dos veces porque es un momento clave no es cualquier cosa la amenaza contra Venezuela es el fascismo no es que una oposición alternativa democrática ganó o no ganó o hizo o no hizo o planteó o no planteó ese no es el dilema de Venezuela el dilema de Venezuela es democracia verdadera versus fascismo es revolución frente colonialismo imperialista esa es la contradicción principal como diría Lenin María Fernando ese es la el kick de la cuestión Fernando que tú nos enseñaste el kick de la cuestión decía Fernando como decía Lenin es el kick de la cuestión mira Amelias lo que yo humildemente modestamente escribí del libro azul yo le escribí en noviembre 2013 María Antonieta no te contesté yo te contestaron ellos Pérez Pirela yo le hice al libro azul en noviembre 2013 lo que llaman un prólogo porque yo admiro tanto este libro que lo siento como que yo hubiera nacido el 23 de noviembre de 1962 y esta fuera mi partida de nacimiento desde el primer día que lo leí dije esto es tanto en contenido como forma porque el lenguaje que utiliza Chávez es el lenguaje que entendemos todos es un lenguaje emocional que motiva a uno que te prende una luz que te prende una llama la llama sagrada mira lo que yo escribí Amelias y con esto termino la respuesta a la pregunta de María Antonieta que fue muy interesante los anuncios de ustedes dice de allí que el libro azul mantenga intacta la fuerza revolucionaria que lo genera y lo proyecta noviembre 2013 este libro está escrito del año 1990 en este sentido nosotros debemos estar atentos y vigilantes para que nunca se pierda la conexión entre el deseo colectivo popular y la realidad venezolana nuestro pueblo tiene todo el derecho a reclamarnos a quienes ejercemos labores de gobierno cuando percibe desconexión de nuestra parte hoy tener de verdad verdad fuerza revolucionaria para acelerar la transición al socialismo significa tener capacidad para oír la interpelación popular es allí la clave para el necesario e irrenunciable reimpulso cotidiano noviembre 2013 no sabíamos lo felices que íbamos a ser los años que nos venían quienes somos y nos sentimos chavistas quienes hemos hecho el plan de la patria 2013 2019 nuestra carta de navegación no estamos aquí para mantener y administrar el poder sino para seguir haciendo una revolución una revolución que tiene como base fundamental la praxis del poder obedencial el ejercicio de gobernar obedeciendo es la feliz realidad de las comunidades al mando del pueblo legislando del pueblo presidente del pueblo poder popular que no ha administrado por nadie sino por el propio pueblo soberano en tanto que es poder constituyente e instituyente así que vayamos con el libro azul con la llama sagrada con las cinco generaciones unidas como estamos así mira unidas trataron de dividirnos pero fue tan vulgar tan estúpido y tan corrupta la actitud de la Sayona para tratar de llevarse a lo peor del chavismo que quedó nocao la Sayona quedó nocao con la fundación de este movimiento de las cinco generaciones del bloque histórico revolucionario chavista bueno a la carga a la batalla y a la victoria bueno ya vamos aterrizando ya vamos aterrizando como en las buenas novelas de Gabriel García Márquez nosotros comenzamos por el final y quisiera retomar el tema económico presidente al inicio hablábamos de que el Banco Central de Venezuela anunciaba un crecimiento del PIB de no de 8% de 8.78% en el segundo trimestre ahora hay otra noticia que quiero citar del portal Banca y Negocio y sumarla a esta del inicio cito textualmente más de 70 grupos empresariales del sector energético están interesados en venir a Venezuela Reinaldo Quintero presidente de la asociación venezolana de pequeña y mediana industria petrolera acotó que la inestabilidad que hay en el planeta hace que Venezuela pueda ser estabilizador de la matriz energética estamos en un tercer trimestre en octubre se plantea una reunión de los BRIC que se escapa de vista de su importancia geoestratégica geoestratégica se prepara el año económico de 2025 año electoral año de elecciones y más de 70 grupos empresariales entonces están interesados en Venezuela de todas maneras te digo porque se me ha olvidado decirte Ricardo que aquí me están escribiendo para recordarme María Cristina Iglesias me insistió mucho que quiere estar en ese equipo María Cristina es una mujer muy preparada muy metodóloga tiene gran capacidad para la sistematización la preparación de asamblea y es incansable así que bueno que se incorpore Héctor Rodríguez y María Cristina Iglesias para reforzar el equipo central de coordinación nacional ahora volviendo al tema económico yo te dije mire y es una noticia nosotros tenemos más de 70 inversionistas del mundo alternativo del mundo nuevo de los BRICS y más allá de los BRICS ya listos firmados para inversiones grandes en petróleo en gas y en petroquímica así como tenemos esos 70 inversionistas tenemos grandes inversionistas de Estados Unidos y de Europa a ellos le hemos dicho bueno ojalá ustedes no los dejen no los arrastren a una aventura otra vez tipo Guaidó donde le hicieron daño a la industria petrolera y gasífera de Estados Unidos de Europa y a la ecuación energética mundial a Venezuela no nos pueden sacar de la ecuación energética hoy estamos mucho mejor preparados que cuando en la época de Guaidó nos lanzaron los misiles contra la industria petrolera y contra la industria en general de los hidrocarburos venezolanos hoy estamos mejor preparados estamos mejor valorados y listos para recibir todas las inversiones de la lista de estos 70 inversionistas BRICS Plus como de Europa y Estados Unidos si no se dejan arrastrar a una estupidez otra vez estamos listos para que vengan para que inviertan y nosotros somos la garantía y seguridad de ellos bien hay más noticias presidente avanzando en el escenario político del continente hablábamos de los escenarios que Estados Unidos siembra para tapar su propia crisis Xiomara Castro llama al pueblo hondureño a organizarse contra el golpe de estado y ella compara esta actual arremetida de la derecha con la que vivió Manuel Zelaya en el año 2009 pero también señala que Washington está haciendo su política dentro del propio país a través de la embajada de Estados Unidos allá en Honduras dice además que son las mismas caras que hicieron este golpe en el año 2009 una coyuntura que se parece mucho a la que están sembrando en distintos países incluyendo Venezuela recientemente me visitó una persona del mundo muy conocedor de la política estadounidense muy conocedor nos reunimos ¿verdad Silvia? yo lo recibí en la casona que ahora es una casona cultural que lleva el nombre de Aquiles Nazoa siempre me gusta llevar esos invitados allá porque es un espacio muy bonito y les puedo hablar de Aquiles Nazoa y de nuestra cultura y esta persona que tiene 40 años conociendo la política estadounidense y es amigo de todos los líderes estadounidenses yo le pregunté en este momento ¿quién manda en Estados Unidos? ¿quién manda? buen programa porque tú puedes hacer ahí mi tata de María Antonita para que hablen de eso allá en la buena TV ¿quién manda compañero? el presidente Biden todo mi respeto ya está en retirada la candidata Kamala está haciendo campaña ¿quién toma las decisiones? las toma el poder profundo la garganta profunda la CIA en Estados Unidos lo está gobernando Burns el director de la CIA y él está encargado de la guerra de Ucrania está encargado de la guerra contra el pueblo palestino y el genocidio él está encargado de la provocación para llevarle una guerra a China y de América Latina y del Caribe como es un imperio que está en una fase de declinación histórica desde el punto de vista cultural político geopolítico tecnológico económico monetario financiero el imperio se plantea en América Latina y el Caribe tomar el control de su área vital todo eso se lo dije yo a él ellos quieren tener el control de su área vital de lo que ellos llaman su patio trasero y como América Latina y el Caribe le salió respondón diríamos nosotros en buen venezolano como tiene sus propias corrientes de izquierda progresista somos diferentes todos no es lo mismo Lula que nosotros no es lo mismo Petro que Xiomara no es lo mismo Bolivia que Nicaragua no es lo mismo Cuba que el Caribe aunque todos somos hermanos somos latinoamericanos ¿verdad? pero cada quien tiene su proceso histórico por lo menos el proceso histórico de Venezuela nació de nosotros mismos ha vivido de nosotros mismos y vivirá de nosotros mismos nosotros no dependemos de nadie afortunadamente nosotros no dependemos de que una persona diga que sí o diga que no nosotros afortunadamente muchachos que fundaron el movimiento bolivariano Castro Sotel los Reyes Reyes afortunadamente esos sueños que ustedes tuvieron como jovencitos se han cumplido nuestro proceso revolucionario es nuestro no depende de nadie en este mundo lo hemos sabido defender y echar para adelante unos han caído y seguimos para adelante han vuelto y seguimos para adelante y caerán otros y seguimos para adelante somos autónomos independientes soberanos esfuerzo propio como dice la canción somos así ahora la política del imperialismo en esta etapa la dirige la CIA la diseña el Pentágono vamos a estar claro y el Pentágono es el organismo que diseña para el control mundial piensa en control del planeta ellos no piensan en la política interna de Estados Unidos solamente ellos están buscando ahora para ver como se reacomodan tenían una crisis tremenda porque tenían al candidato Biden el candidato Trump y en la sociedad estadounidense el 70% pensaba que estaba en decadencia por eso ahora están viendo a ver cómo se reacomodan son temas que te dejo para el análisis de ustedes entonces ellos tienen una política para tener el control absoluto y están moviendo sus aliados de la extrema derecha de las corrientes fascistas de las oligarquías latinoamericanas para acabar con cualquier experiencia progresista que se salga de sus cánones y sus mandatos por eso apuntan a nuestra hermana presidenta Xiomara Castro pero Xiomara Castro es una mujer super valiente super decidida es una verdadera lideresa y tiene a su lado a un gigante de América Latina a un valiente que es Mel Zelaya por eso nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo como alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa a la presidenta Xiomara Castro a nuestro compañero Mel Zelaya para que ellos denuncien y enfrenten como están haciendo y derroten el plan de golpe de estado contra ellos y América Latina y el Caribe que es un territorio en disputa en disputa también tiene una guerra económica contra el gobierno de Bolivia también ha denunciado el presidente Gustavo Petro que tiene un plan para ser destituido y derrocado sabemos que también hay conspiraciones y chantajes que se mueven por Brasil muy fuertes sabemos que también hay conspiraciones contra la Nicaragua sandinista a nivel nacional e internacional sabemos que hay una guerra permanente contra nuestra hermana revolucionaria Cuba pero son las pruebas que tenemos que pasar y a nosotros las pruebas las amenazas nos hacen más fuertes y sabemos que América Latina va a superar esta situación y no podrán detener el avance de nuestro continente latinoamericano y caribeño no podrán pero esa es la verdad ellos quieren controlar América Latina y el Caribe para controlar su espacio vital y decirle a las potencias emergentes aquí estoy yo esto es mío no se metan con eso por eso es que Venezuela es la joya de la corona todo eso se lo decía este amigo Venezuela es la joya de la corona porque colonizando Venezuela tendría la ventaja de tener la mayor reserva petrolera del mundo es una ventaja muy grande frente al mundo es una ventaja seria tendría la ventaja de tener la cuarta reserva cifra es una ventaja dura y tendrían la ventaja de tener el espacio geopolítico histórico de la Venezuela de Bolívar esa ventaja no la van a tener ni ahora ni nunca Venezuela seguirá siendo libre y seguirá siendo la joya de la corona de la revolución latinoamericana presidente ya para cerrar esta muy alta y profunda tertulia que hemos tenido hoy día y adjuntando también este elemento a su hermenéutica a su interpretación geopolítica hay una noticia muy 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 importante desde el punto de vista del comercio mundial y de los equilibrios geopolíticos y geoestratégicos esta noticia la citamos del diario El Universal el yuan aventaja al euro y se convierte en la segunda moneda más usada a nivel de comercio internacional quería preguntarle en relación a esto uno en qué nos impacta a nosotros los venezolanos y las venezolanas en este crecimiento económico que ya hemos comentado a lo largo de esta tertulia y qué abona a esta reflexión que usted acaba de hacer sobre los equilibrios geoestratégicos y geoeconómicos el yuan ya es la segunda moneda y avanzando todos los días nos amanecemos con una nueva noticia del mundo que ya ha surgido el yuan no es una moneda real el yuan no es una moneda construida sobre la base de papeles especulativos el yuan tiene el poder más grande que pueda tener una moneda que es el poder de su economía generadora de riquezas con altísimo nivel tecnológico china hoy por hoy es la gran potencia económica tecnológica y comercial del mundo es la gran potencia inversionista en el mundo son los que están haciendo las inversiones en áfrica en asia en europa pedro sánchez viajó ahorita china bueno para salvar la economía española con las inversiones china es mucho decir y hoy por hoy china es la gran inversionista en américa latina la principal inversionista en américa latina y el caribe así que el yuan dígalo ahí es una moneda real fuerte poderosa vuelve a existir en la economía mundial una moneda con sustento real el dólar se impuso cuando richard nixon en el año 71 acabó con los acuerdos de breton goods que tenían el patrón oro como base de la moneda tú podías medir con la riqueza del oro el sustento real de cada moneda en el caso venezolano tenía una moneda sobrevaluada por la inmensa riqueza petrolera éramos el principal productor de petróleo desde el año 1920 a los 70 ahora ha surgido la superpotencia con una nueva moneda el yuan vamos a hacer un mundo multimonetario que es la expresión del mundo multipolar viene por ahí cabalgando el rublo y modestamente nosotros aquí nosotros aquí modestamente vamos construyendo una moneda fuerte con capacidad de transacción el bolívar poco a poco mientras más consolidemos nuestra economía productiva nuestra generación de riqueza y nos aliemos profundamente con los brits con China con Rusia con la India y con el mundo nuevo Venezuela va a gozar de un sistema multimonetario con una moneda respetada en un mundo multipolar ha surgido el nuevo mundo y veamos a ver que pasa con el dólar en los años que están por venir un mundo nuevo surge cuando sencillamente como decía Granchi se supera la dicotomía decía Granchi entre el viejo mundo que se niega a morir y el nuevo que no termina de nacer ya esa dicotomía en la geopolítica mundial se resolvió el mundo nuevo ya nació y el yuan es expresión de ese mundo nuevo bueno les agradezco la tertulia gracias a usted se van por el caminito poco a poco que Dios me lo bendiga y ahora vamos con buenas noticias porque se acerca el año escolar y vamos con Maduro más educación adelante Maduro 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 Las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, BRICOMILES, nacieron para dar respuesta a las solicitudes registradas en el sistema del 1x10 del buen gobierno. Este plan de recuperación de infraestructuras se lleva a cabo en dos fases. La primera, una fase de coordinación y organización. A través de un censo se levantan las necesidades y las condiciones de cada uno de los espacios a recuperar. La segunda, consiste en las reparaciones profundas de todas las estructuras a fin de garantizar las mejoras en estos espacios. Conformadas por el Poder Popular Organizado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los Consejos Comunales y Comunas y el Movimiento Somos Venezuela. Estas brigadas trabajan organizadamente para dar respuestas concretas y en tiempo real a las solicitudes que realizan las comunidades. Desde su creación en junio de 2022, las BRICOMILES han trabajado incansablemente para restaurar los centros educativos en todo el país. En perfecta unión cívico-militar, han demostrado que en tiempos de bloqueo, la solidaridad y el trabajo conjunto son la clave para avanzar. Este lunes 9 de septiembre, arranca el plan de mantenimiento en las escuelas y liceos para continuar recuperando la infraestructura escolar, afectada por las sanciones y por el odio de quienes no conformes con atentar contra la paz, y las instituciones arremetieron contra las escuelas y liceos. Las BRICOMILES son más que un plan. No solo restauran infraestructuras, son el reflejo de un cambio cultural. Cada bloque colocado, cada aula reparada, es un acto de empoderamiento que fortalece el tejido social. Son ejemplos de la perfecta articulación del Estado venezolano con los diferentes sectores de la sociedad para garantizar el bienestar social. ¡Educación! Te pudiera hacer una canción. ¡Educación! ¡Educación! La educación, Héctor Rodríguez, el flamante nuevo ministro del Poder Popular para la Educación. ¿Cómo te sientes, Héctor Rodríguez? ¿Qué me cuentas? Bien, presidente, animado con esta tarea y de ayudar al país para la batalla de los valores que se tiene que dar, ¿no? El bloqueo, la pandemia y las redes sociales han afectado mucho la educación. Sin embargo, Venezuela hoy es de los pocos países en el mundo que puede decir que en la totalidad del territorio se puede estudiar gratuitamente preescolar, escuela, liceo y universidad. El reto es darle la mayor calidad posible a esa educación para el desarrollo del joven, pero también para el desarrollo del país y de todas las potencialidades. Yo he hablado de este tema mucho, mucho con Héctor, desde muchos años ya. Antes de que él se fuera voluntariamente a la Asamblea Nacional como diputado. Y luego fuera gobernador. Ha sido un gran gobernador en el Estado de Miranda. Gracias. Buen gobernador. Me consta que la gente en Miranda está llorando. Pero ustedes no pierden a un gobernador. Ustedes ganan un buen ministro de Educación, que ahora va a mejorar la educación en todo el país. Y hemos hablado mucho de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Correcto. Lo cuantitativo, abarcar. Eran sueños de nuestra generación, María, Fernando, que la educación fuera pública, gratuita, científica, humanista, de calidad. De varias generaciones que lucharon por este país. Y que la educación fuera abarcadora. Cuando la revolución llegó al poder político, la educación estaba extinguida, la educación pública. Y el 60% de los estudiantes están en el Prado. ¿No lo había visto? ¿Tú estabas ahí? No te había visto. Era de instituciones privadas. Y el 40%, que se llamaba educación pública, era una educación privatizada. Para poder inscribir un muchacho, tenías que llevar cuatro resmas de papel, tenías que pagar tanto, y después pusieron a pagar a la gente mensualidades. La educación estaba totalmente destruida, abandonada. La revolución ha hecho una primera fase de una revolución educativa. Una primera fase. Todavía nos falta mucho, pero sin lugar a duda, es del cielo a la tierra. Lo que había y lo que hay. Cuando uno dice que falta mucho, es por las expectativas del mundo del siglo XXI que estamos viviendo. Héctor, falta mucho en lo cuantitativo, porque no podemos rendirnos jamás, y se lo digo al pueblo organizado, Ángel Prado es contigo, no podemos rendirnos jamás en el objetivo de llegar al 100% de escolaridad en Venezuela. de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo. 100% de escolaridad. Ahora, eso amerita de mucho esfuerzo. Arreglar todas las escuelas, todos los liceos, todas las universidades, tener maestros, maestras y profesores bien calificados en todas las aulas, ir a la búsqueda del muchacho que no quiere estudiar, que se le alzó a la madre. Buena parte de los muchachos contratados por la Sayona para la violencia el 29 y 30 de julio, estaban ya en el camino de la delincuencia, y eran desertores escolares. Héctor, tú lo sabes. Amelia, Reyes, Reyes, eran muchachos que se le escaparon a las madres de la mano. Erika, se le escaparon. Tú lo sabes. Y entonces no siguieron estudiando, ni la primaria ni la secundaria. Y entonces andaban por ahí como zagaletones, se puede llamar esa palabra, una palabra venezolana. Andaban por ahí. Y entonces, muchacho que está de ocioso, inventa. Y si hay un fascista que lo busca y le dice, mira, te voy a dar 50 dólares para que queme, para que haga, para que vaya, entonces lamentablemente los metieron por un camino para luego abandonarlos. Entonces, el objetivo cuantitativo, que es llegar al 100% de escolaridad, se nos tiene que ir el pellejo para lograrlo. Hemos avanzado. Y después, las sanciones, la guerra económica, bajamos. Volvimos a recuperarnos. Hasta que lleguemos al objetivo y no retrocedamos más. Y el segundo objetivo es la revolución de la calidad educativa. ¿Cuáles son los contenidos que amerita la Venezuela del siglo XXI? ¿Cuáles son los valores que queremos construir en la sociedad? ¿Cuáles son los grandes objetivos del desarrollo económico integral? O sea, la calidad educativa. la pandemia nos hizo mucho daño. Correcto. Entonces, tenemos que recuperar el tiempo perdido en la pandemia y pospandemia. El muchacho que salga de la educación inicial tiene que ser el mejor muchacho estimulado y preparado. el muchacho que se gradúe en la educación primaria tiene que ser un genio en Venezuela. Y el muchacho que salga de los liceos tiene que ser casi un astronauta. Tiene que volar para que cuando llegue al nivel universitario eso lo podemos lograr. ¿Qué piensas tú de todo esto, Héctor Rodríguez? Estoy de acuerdo con usted, presidente, que esas son las dos grandes metas. Garantizar el 100% de la escolaridad y eso hay que hacerlo involucrando a todos los actores. Primero, la familia venezolana. La familia tiene que ser el actor fundamental en el proceso educativo de los muchachos, de las muchachas y la escuela tiene que relacionarse con la familia a través de la escuela de familia, a través de un conjunto de dinámica. El segundo actor tiene que ser la comunidad organizada. El hecho educativo no se da solamente en la escuela y hoy menos con el papel que juegan las nuevas tecnologías, las redes sociales. Por lo tanto, la familia y la comunidad deben ser un actor fundamental. Y el otro elemento es la calidad, que la calidad creo que tiene dos perspectivas. Que la educación sea satisfactoria para el muchacho, que al muchacho le provoque estar en la escuela, en el liceo. Eso es clave lo que llaman los métodos pedagógicos. Una nueva pedagogía, ¿entiendes? Que enamore, que atraiga. Que rete. Que rete, porque entonces tú te pones aquí en el... El muchacho prefiere, está pegado aquí viendo TikTok porque es más entretenido. Así es. Y entonces viene alguien a hablarle de quién sabe qué cosa y no le llama la atención. Tenemos que buscar nuevas metodologías, nuevas pedagogías y nuevas tecnologías. La escuela tiene que ser divertida, tiene que ser atractiva, el muchacho se tiene que sentir amado y protegido en el espacio educativo. Pero la otra dimensión de la calidad es que tiene que ser pertinente para el país. Es decir, la educación nos tiene que servir para construir el país que soñamos. Si queremos un país democrático, pacífico, soberano, productivo, donde todos vivamos con dignidad, pues quienes salgan de la escuela, del liceo, de la universidad, tienen que estar preparados en valores y en capacidades técnicas para esa sociedad que soñamos. Luis Beltrán Prieto decía la escuela se debe parecer a la sociedad que soñamos. Si la mayoría de los venezolanos soñamos con una sociedad soberana, digna, justa, democrática, productiva, digna, la escuela tiene que apuntar en esa dirección. Es decir, es una herramienta para construir el país que soñamos todas y todos. por eso tú tienes que liderar una gran revolución educativa cultural en Venezuela. Tú tienes que ser el líder de esa gran revolución educativa cultural, la revolución de los valores, Héctor. Y para hacer una revolución educativa, ¿qué necesitamos? 5G, hace falta hacerla con la gente. Hace falta convocar a Silita, a Winston. Hace falta convocar a quién? A la familia. Correcto. Hace falta convocar a toda Venezuela, Héctor. En mil espacios. ¿Verdad? Como dice Pérez Pirela, cayendo y corriendo. Nos reunimos, hablamos, diseñamos y avanzamos. Ese es el método nuestro, chicos, lo aprendimos de Chávez. Tenemos la visión global, Castro Soteldo, te escondiste ahí atrás. Mucho frío, ¿verdad? Dele un guarapito ahí a Castro Soteldo, ¿vale? No, dele un caldito de, de, un caldito de, de gallina negra que hicieron hoy. Una gallina negra que es buena, ¿verdad? Un consomé de gallina negra para que se le quita el frío. Entonces hay que liderar ese proceso, Héctor. Yo tengo muchas esperanzas de que este inicio de año escolar va a ser ¡pum! El pistoletazo de grandes cambios educativos, que lo hagamos con las familias, con las comunidades, Ángel Prado, contigo, que lo hagamos con las fuerzas decisivas de este país, que lo hagamos con los niños y niñas, que mira, eso saben más que nosotros, que lo hagamos con la juventud, que lo hagamos adaptados al siglo XXI, que rompamos con moldes, esquemas, protocolos antiguos, y que lo hagamos también con el espíritu profundo de Simón Rodríguez. Rescatemos la presencia del pensamiento de Simón Rodríguez en cada aula de clase, con el espíritu del gran maestro Luis Beltrán Prito Figueroa y con el espíritu de uno de los que fue también nuestro contemporáneo, nuestro hermano mayor, el gran Aristóbulo Istúr, y que soñó con todo esto también. Llegó la hora Aristóbulo otra vez. Tú eres barloventeño. Así es. Tú llevas ese espíritu. ¿Cuál es el cronograma? Vamos a explicarle. Madre, padre, representante. Muchachos, tenemos aquí el cronograma. Todo lo que va a ser el preparativo o los preparativos logísticos, físicos, sociales, organizativos, del arranque del año escolar 2024-2025. Qué bonito suena. Vamos a arrancar un gran año escolar 2024-2025. Sí, presidente. ¿Qué noticias tienen? Buenas noticias. Arrancamos el día viernes con una feria escolar, con 86 ferias escolar en los 24 estados del país. Es importante destacar. Este viernes que pasó. El viernes que pasó. Ya estas ferias están instaladas y van a durar todo el mes. ¿Aquí te trajiste la feria? Aquí hay parte de la muestra, presidente, de lo que hay en esas ferias. Tenemos cuadernos, lápices, colores, bolsos, zapatos, uniformes. Es decir, en líneas generales, todo lo que los padres, las madres, la familia necesita para el inicio del año escolar. Aquí está el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas. ¿Qué me dice, Luis? ¿Cómo va este proceso, articulación, con la gente que hace los zapatos, que hace la franela, que hace los uniformes? ¿Eh? ¿La familia venezolana tendrá acceso a buenos productos? Correcto, mi comandante, presidente. Como parte de, como parte de esa protección a las familias venezolanas que han sido víctimas de la guerra económica, nosotros nos desplegamos en 86 ferias escolares a nivel nacional, todos los estados del país. Es importante resaltar, mi comandante, que están participando más de 230 emprendedores. El milagro económico que usted lo mencionaba hace poco, en una actividad que tuvo con el sector bancario, que los emprendedores han sido pieza fundamental para lograr nosotros hoy día poder llevarle estos uniformes, estos calzados de muy buena calidad a todos nuestros niños y a todos nuestros estudiantes. Mira esta portada tan bella. ¿Dónde está aquí? Mira esta belleza, chico. ¿Ah? ¿Cómo es que dices tú, Winston? No, y esa es mamá. ¿Cómo es que dices tú? ¿Ah? Cuadernos de gran calidad. ¿Tú me dices los zapatos, entonces? Sí, fíjese que es importante resaltar, mi comandante presidente, que la familia... Estos zapatos son productores nacionales. Productores nacionales. Mira. Acá tenemos el dueño de la empresa. Ajá. Aquí están los muchachos dueños de las empresas. Dueños de las empresas, los emprendedores. Bueno, los emprendedores, la danza en la mano, emprendedores, fabricantes. Bueno, un aplauso a esta generación de Venezuela que está construyendo. Mira. Mira. Ah, mi chico. Tremendos zapatos para empezar las clases. Mira. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué más le tenemos aquí? Mira. ¿Y la chemise? La chemise de muy buena calidad. Eso no es la marca, pero así quedó, ¿ves? Mira esta belleza. ¿Qué te parece, en el Prado? ¿Ah? Están produciendo, ¿verdad? Bueno, mira. Las comunas también participan en este plan. Las comunas productivas. Los artesanos a través de la gran misión viva Venezuela. Artesanos. ¿Ah? Todo lo que son las ferias escolares. Y muy importante el ahorro que tiene la familia venezolana. Además del ahorro, tenemos que garantizar como todos los años, bueno, un lote grande para atender a las familias que más lo necesitan y les llegue su uniforme bello y sus útiles de gran calidad ¿verdad? A la familia que más lo necesita en los liceos y escuelas. Garantizarlo como estamos garantizando. Para eso hay que invertir una platica. Se invierte. ¿Verdad? ¿Qué más le tenemos por aquí? Bueno, mi comandante, además tenemos las fábricas de morales. Acá tenemos un representante de fábricas de morales de muy buena calidad. tenemos también para los niños de maternal que siempre a mitad de el horario escolar colchonetas para que los niños descansen en la hora y esto lo hacen los emprendedores, nuestros emprendedores. Esto es una belleza, vale. Esto es otra cosa cuchi. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es una belleza, vale. ¿Verdad? Mira. Yo no quepo aquí. Pero la cava sí, le voy a regalar uno a la cava. Mira, es una belleza, Silvita. ¿Ah? Mira, ahí se acuesta el niño, la niña. ¿Ah? ¿Quién puede hacer esto? Esto solo es posible en revolución. Una revolución humanista que ame a sus niños, a sus niñas. Una belleza esto. ¿Ah? Sí, lo siento. Verdaderamente. ¿Y las ferias escolares estarán hasta cuándo? Van a estar por todo este mes, todo este mes de septiembre van a estar las ferias escolares desplegadas en todos los estados de España. Vamos a sentarnos entonces. Esas ferias escolares tienen que difundirse bastante para que la gente tenga acceso a productos de calidad en los mejores precios y siempre teniendo el plan B. ¿Verdad? El plan B es llegarle a quien más lo necesite. A nadie le va a faltar ni libros, ni útiles, ni uniformes. Eso tenemos que tenerlo claro. Mira. ¿Me acepta un jugo verde? Aceptado. ¿Qué dice Luis? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Seguro. Trate tres jugos verdes. ¿Qué más podemos anunciar a la gente? Bueno, presidente, como usted lo dijo, estas ferias, son 86 ferias, van a estar todo el mes. En paralelo ya tenemos trabajada toda la logística para desplegar, distribuir y hacer que le lleguen a los niños, a las familias vulnerables, todo lo que necesitan para ir a clases. Su uniforme, sus zapatos, sus cuadernos, sus bolsos. Es importante destacar, presidente, que, por ejemplo, en el caso de textil y de zapatos, es 100% producción nacional. Es decir, ahí también se ve cómo la política social sirve como herramienta para la activación de la industria nacional, de los emprendedores, de la producción nacional, de la economía nacional. Incluso en el tema de vulnerabilidad, presidente, por instrucciones suyas, hoy hubo una reunión de trabajo con el ministro de Alimentación para mejorar la cantidad y la calidad del programa de alimentación escolar. Usted me dijo que no solamente se trataba de que todos los niños y niñas comieran, sino de que comieran sano, de que aprendieran a comer lo más sano posible y hoy se trabajó, bueno, en los menús, en las dietas, en la formación de las madres cocineras para mejorar calidad y cantidad. También el día de hoy, presidente, arranca el despliegue de las Bricomiles. Quiero informarle que hasta ahorita las Bricomiles han atendido 8.143 instituciones educativas y que el día de hoy entraron a 1.251 nuevas escuelas que se van a reparar. Estas escuelas, presidente, son 696 seleccionadas por las Bricomiles, pero un dato muy importante, 500 nuevas seleccionadas por las comunas. Tanto en la primera consulta como en la segunda consulta, los proyectos que ganaron, los proyectos que fueron prioridad de la comunidad fueron 509 escuelas que también entran a seleccionarse hoy y 146 escuelas adicionales, presidente, que son visitas que usted ha hecho o que alguna autoridad nacional ha hecho y se han ido incorporando al plan de recuperación. Ya el 90... Me parece importante comentar, son dos elementos, infraestructura y alimentación. El PAE sufrió mucho y con el sufrimiento del PAE sufrimos nosotros. Sí. Porque llegó un momento que el desabastecimiento fue casi total, pero mantuvimos el PAE, resistió en el peor momento. Yo creo que estamos en condiciones de recuperar plenamente el PAE. La gente de alguna se preguntará ¿qué es el PAE, Winston? El programa de alimentación escolar creado por el gigante Hugo Chávez Frías. Vamos a recuperar el PAE completo. Ya el país está produciendo, Memphis. Aquí está el ministro de Agricultura, está el ministro Lealtellería. Ustedes tienen que articular muy bien al detalle. Tú conoces muy bien, General Patriota, los circuitos de distribución del país. Bueno, ponte tú personalmente con el ministro Héctor, con el ministro de Lealtellería y ustedes me tienen que poner el programa de alimentación escolar al 100% de cantidad y calidad. ¿Ok? Y también la recuperación de todo lo que es la infraestructura. Tenemos las brigadas comunitarias militares. Ahí la Fuerza Armada Nacional Bolivariano tiene la logística, la capacidad, la acción. ¿No? Ahí hay que hacer una revisión completa con el general en jefe Vladimir Padrino López, con el general en jefe Hernández Lárez. Aquí se encuentra el mayor general Marcano Tábata que dirige la milicia nacional. Más de 5 millones de hombres y mujeres en la milicia. Vamos a hacer un esfuerzo extra, extraordinario para recuperar al 100% en este año escolar, al 100% todas las escuelas, todos los liceos y todas las universidades del país. Dos elementos claves. Dentro de esa dinámica de articulación, presidente, hoy el Ministerio de Centros Penitenciarios, el Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Comuna nos informaron que entre ellos tres tienen la capacidad de hacer en los próximos dos meses 300 mil mesas y ya que es el déficit que se encontró y ya de manera articulada se va a solucionar ese tema. Igual van a ser 24 mil reverberos que va a fortalecer también el programa de alimentación escolar, presidente. Así que han empezado a salir respuestas de manera articulada. Luego, la siguiente fecha, presidente, es la semana del 16 al 22 de septiembre donde arranca el plan de formación de maestros. Ese plan de formación de maestros, presidente, lo va a dirigir la Escuela del Magisterio Simón Rodríguez, aquí está su rectora, la profesora Belkis Bigot. Tiene seis áreas prioritarias de formación. La primera área son las ciencias, que es una de las prioridades en el tema de calidad educativa. La segunda, el área de lectura y escritura. La tercera área tiene que ver con la identidad, todo esto es lo de historia, geografía. La cuarta área, todos los temas culturales. Y la quinta área, todos los temas deportivos. Y una sexta área de formación, presidente, que incluimos, que es el área de dirección educativa. Cómo nosotros fortalecemos las capacidades del director de escuela, del supervisor de escuela para garantizar una mejor gestión, una mejor dirección de todas las instituciones educativas. Eso va a arrancar el 16, si bien va a tener una semana intensa del 16 al 22, es una dinámica permanente que se va a hacer en los 335 municipios del país, aprovechando la infraestructura educativa que tiene el sistema educativo y aprovechando la planta profesoral que tiene el sistema educativo. Y luego, presidente, en la semana del lunes 30. Eso es vital, eso es vital para la calidad. Correcto. Lo que estamos hablando es la revolución de la calidad, la atención al maestro, a la maestra, su actualización permanente. ¿Verdad? Nosotros tenemos un plan que yo aprobé y estamos haciendo con la China de traer la nueva tecnología de las pantallas, las pizarras de máxima generación que se utilizan en China, traerlas a Venezuela y conectarlas con el Internet más veloz del mundo. ¿No? Ahí vamos a tener y eso tenemos que cumplirlo progresivamente, pero podemos ir teniendo proyectos modelos en las escuelas, aulas modelos, donde el maestro con su nueva tecnología, con su nueva pedagogía, alimentado de la doctrina de Simón Rodríguez, de Prieto Figueroa, de Aristóbulo, sea un nuevo maestro, una nueva escuela y un nuevo maestro para tener al hombre nuevo, a la mujer nueva. Ya llegaron incluso, presidente, los nuevos laboratorios que usted pidió y todas estas escuelas que están siendo recuperadas se están dotando con nuevos laboratorios de biología, de física, de química, de robótica y eso por supuesto va a ayudar muchísimo también a mejorar la calidad. Y luego, presidente, del lunes 30 al 4 de octubre, esa semana, sería la semana de inicio del año escolar 2024-2025. ¿Qué fecha? Del lunes 30 de septiembre al 4 de octubre. Correcto. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en una preparación integral, la preparación para el inicio de este año escolar histórico, 2024-2025, y el inicio del año escolar por fases, primero, en maternal, en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, y luego educación universitaria, tiene que constituirse en una fiesta de la identidad nacional, en una fiesta de los valores venezolanos, en una fiesta de la paz, de la armonía, y de que vamos para tiempos mejores. Con la educación lo lograremos todo. Así que a prepararse. Bueno, Néstor Rodríguez, que Dios me lo bendiga, Luis Villegas, garantízame todo. Y nos vamos al segmento con Maduro Nueva Economía. Adelante. Bueno, presidente Maduro, aquí estamos cumpliendo su orden, muy contentos, porque los compañeros del movimiento Sin Tierra en Brasil, aquí con tierra, está aquí Simone, está Denis, que conoce muy bien Venezuela, y le van a informar a su colectivo y al compañero Joe Pedro Estudile de esta visita, tierra extraordinaria. Aquí está el general Jorge Balbuena, que está el frente de Agrofam, y que está haciendo un maravilloso trabajo en alianza con unos compañeros del sector privado, están produciendo más de 3.000 hectáreas de un extraordinario maíz, pero aquí tenemos, no sabemos ni siquiera cuántas hectáreas productivas, de un inmenso espacio de 183.000 hectáreas disponibles. Las tierras son buenas, las condiciones de seguridad son extraordinarias. Esta tierra las compró en un momento Rockefeller, luego las compró el Banco Unión, luego las compró Hugo Chávez, así que definitivamente esta debe ser las mejores tierras de Venezuela, y los compañeros del MST podrán traer su conocimiento, sus capacidades en agroecología, sus capacidades en innovación, y bueno, y combinarlas con la tradición venezolana en muchos rubros, empezando por los que más se necesiten, el maíz, la soya, la carahota, los ciclos combinados, pero podemos experimentar mucho más allá. Desde nuestro Movimiento Sin Terra de Brasil, de toda nuestra organización, le agradecemos y estamos muy contentos y contentos y honrados de estar aquí y queremos agradecerte por esta invitación. Lo que vimos hoy aquí es una experiencia bonita, la gente está produciendo y agradecemos muchísimo por mirar tantas tierras fiertas y con una capacidad productiva increíble. Nueve economías, más economías y además tenemos que ir construyendo el concepto de una economía de la patria grande. Es un concepto superior. Por algo se empieza. Dice la gente, ¿verdad? Una idea correcta debe empezar de manera correcta y nosotros estamos en las puertas de arrancar un proyecto que soñó el Comandante Chávez. Yo lo escuché junto a mi querido amigo Joe Pedro Stedile. Saludo a Joe Pedro Stedile y a mis hermanos y hermanas del Brasil del Movimiento Sin Tierra Movimiento Histórico Hermoso Movimiento Histórico del pueblo Brasilero Yo escuché al Comandante Chávez muchas veces soñar junto a yo Pedro de proyectos comunes y cuántas cosas hemos hecho cuántos logros cuántos avances pero ahorita estamos en las condiciones de avanzar mucho más por eso nos pusimos a trabajar para construir un proyecto de la patria grande Brasil Venezuela del Movimiento Sin Tierra de Brasil que en Venezuela pasa a llamarse Movimiento con Tierra pero en Venezuela es una diferencia aquí tienen tierra y tienen quien los apoye aquí en Venezuela Movimiento con Tierra pero el Movimiento Sin Tierra de Brasil maravillosa experiencia mágica milagrosa es una experiencia yo la califico que la conozco bien es una experiencia cristiana si hay algún cristiano en Brasil son los activistas y militantes y productores del Movimiento Sin Tierra esos si son cristianos porque respetan la tierra producen la tierra multiplican los panes multiplican el alimento practican la solidaridad practican el trabajo colectivo practican los valores humanos si nuestro señor jesucristo tuviera que fundar aquí un proyecto seguro que se incorporaría al Movimiento Sin Tierra estoy más que seguro porque son los sueños de cristo la igualdad el trabajo colectivo multiplicar los panes multiplicar los peces multiplicar el alimento multiplicar la solidaridad el trabajo la esperanza y la vida así que soy feliz de anunciar que en Venezuela nace de la mano del Movimiento Sin Tierra el gran proyecto productivo con más de 10.000 hectáreas en la vergareña Estado Bolívar gran proyecto productivo de la patria grande MCT benvindo benvindo y hemos armado un tremendo equipo un tremendo equipo para que se establezca un proyecto integral se está discutiendo yo me atrevo yo he llamado al compañero comandante Castro Soteldo porque es un sueño compartido de varios años para que él sea el comisionado presidencial de este proyecto de la patria grande Castro Soteldo y él conoce y ha desarrollado los conceptos que queremos nosotros llevar adelante concepto venezolano Simón Simón Magallanes Magalais Magalais o Magallanes Magalais Simón Magalais Marlos dos Santos del Movimiento Sin Terra benvindo vos se fala espanol muy poquinho poquinho pero entende se entende vos se entende lo que yo falo si yo estoy falando se me entende si perfecto perfecto nosotros tenemos el concepto de Conuco lo estaba hablando con Ángel Prado el Sáud y le dije búscate el libro de Miguel Ángel Núñez de Conuco y lo consiguió porque yo quiero lanzar una nueva andanada de rescate del concepto de Conuco que es el concepto de Venezuela es el concepto agrosustentable agroecológico y de donde viene el concepto de Conuco compañero de los pueblos indígenas de nuestros pueblos originarios el Conuco familiar es una escala donde nuestro pueblo resistió por siglos con el Conuco familiar el Conuco comunitario el Conuco pudiéramos decir sonal pero el Conuco más que cuantitativo el tamaño de la tierra Menry ministro de agricultura nuevo Ángel Prado compañero Jorge Arriaza secretario general de la organización de estados del ALBA OEA organización de estados del ALBA Arriaza compañeros todos que conocen también este proceso revolucionario y conocieron bien el pensamiento del comandante Chávez el Conuco fundamentalmente es un concepto de preservación diversificación productiva y cuidado de la tierra porque la tierra es sagrada entonces tú no le puedes imponer el modelo de agronegocio ni le puedes imponer el modelo monoproductivo porque matas la tierra y si matas la tierra ¿qué nos queda? nada ¿ah? entonces yo siempre he insistido en eso nosotros rescatamos la gran misión agrovenezuela 10 vértices y en uno de sus vértices está la recuperación del concepto de Conuco es allí donde yo quiero que integremos la experiencia exitosa altamente exitosa del movimiento sin tierra en Brasil con el proyecto y el concepto de Conuco para que podamos desarrollar por ahora estas primeras 10 mil hectáreas humildemente por ahora 10 mil hectáreas pero ya tenemos en mente como meta llegar con el movimiento sin tierra en Venezuela con los movimientos campesinos venezolanos con las fuerzas comunales del campo llegar conjuntamente por lo menos a mediano plazo a 100 mil hectáreas productiva de alimento para el pueblo de Venezuela y de alimento para los pueblos que necesitan en América Latina ¿qué me dice? Simón bienvenida Hola presidente es una alegría un honor estar aquí con ustedes y sobre todo ter tenido la oportunidad de visitar algunos espacios y en realidad esta filosofía podemos decir así metodología del Conuco de la pequeña propiedad produciendo alimentos sanos y sobre todo con las productoras y productores teniendo el control sobre su producción es sin duda una metodología acertada yo digo que esta metodología del Conuco se encuentra con nuestra producción de agricultura familiar allá en Brasil ¿qué es el proyecto de agricultura familiar? es exactamente producir en pequeñas propiedades con diversidad de cultivos de rubros consociando y sobre todo preservando la naturaleza sin dañar el medio ambiente armonizando todas las fortalezas que la madre naturaleza tiene a nos proporcionar entonces la agricultura familiar tiene también resguarda esta metodología que es está produciendo en una propiedad pequeña en lotes pequeños con una armonía con la naturaleza pero también no nos importa presidente producir cualquier alimento tenemos que conocer el clima la realidad productiva de aquella región y así acceso al agua acceso a agua a todo esas tierras de allá de la Vergareña que vamos a ir pronto son tierras de primer nivel que tienen buena humedad buen contenido tienen acceso al agua facilidad y son perfectas yo estoy seguro que nuestro comandante Chávez donde esté va a estar allí acompañándolos ustedes porque esto es un proyecto maravilloso yo quisiera que Ángel Prado fíjate Ángel Prado me trajo este documento ¿te acuerdas? Castro Sotel lo que lo hemos estudiado este es un documento muy bueno yo lo voy a publicar en mis redes para todo el que que tenga quiera conocerlo compañeros compañeras el documento se llama escrito por Miguel Ángel Núñez la ciencia del conuco y su visión integral esto es una belleza te digo de verdad a mi me apasiona este tema desde muchos años atrás tiene un prólogo de la profesora Gabriela Jiménez Ramírez nada más y nada menos y tiene otro prólogo del profesor Nicanor Sifuentes Gil que es un biólogo ecomilitante experto profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela ahora nuestro ministro de comunas es miembro de los movimientos comunales de las fuerzas campesinas productivas y es conuquero que me dices tú de este concepto y de este proyecto de la patria grande que nace ahora si presidente es creer en los poderes del pueblo del pueblo de a pie del pueblo llano hay muchas familias en este país que no tienen grandes extensiones de terreno pero que culturalmente históricamente han vivido de la pequeña agricultura del conuco nosotros tenemos experiencia somos apasionados por la agricultura y pienso que si miles o millones nos dedicamos a producir pues serían millones de toneladas también de kilos de alimento a nosotros nos alegra muchísimo este anuncio que usted está haciendo porque los hermanos y hermanas del MST no solamente producen sino que estudian para innovar para tecnificar el campo pero producen alimentos sanos pero también convierten eso en una escuela en educación ahora cuando hablaba el compañero Héctor del tema educativo nosotros como comuna tenemos propuestas que vienen de la base para tratar de entrar en el pénsul de educación el pénsul educativo como un programa la comunidad quiere que en la escuela también se eduque se hable de la comuna y que esa educación vaya en coherencia con la realidad de la comunidad presidente hay mucha gente entusiasmada con el anuncio de la fusión que usted hizo con el ministerio entre los dos ministerios comunas y agricultura urbana pronto vamos a empezar en Ciudad Caribe ya el ministro de agua nos está apoyando con el tema un pozo vamos a desarrollar grandes planes productivos en toda la periferia de Caracas incluso en algunos espacios del centro de Caracas pero también vamos con la agricultura familiar en muchos pueblitos pueblos de Venezuela donde hay solares desocupados y que se puede promover el tema del conuco que además es recreativo es educativo donde los niños participan nosotros queremos invitarle a usted a un conuco ya establecido le contaba que estuvo cerca de un conuco que tenemos por allá en la familia y queremos que eso sea masificado ahí le vamos a solicitar unos recursos para apoyar dotar con algunas pequeñas herramientas de manera que avance le hemos propuesto al movimiento sin tierra de Brasil que habla más lento para que él te entienda le hemos propuesto a ellos ellos estaban en la comuna al maizal fueron conmigo a Cumanacó la semana pasada y ya están en la terraza del ministerio de comunas diseñando un tremendo proyecto nosotros queremos que estos muchachos que queden son estudiantes porque queremos trabajar con agroecología presidente es un mensaje que le enviamos al compañero este un pedo queremos trabajar con agroecología porque el conuco permite que las mismas plantas medicinales la alimentación de los animales se produzcan allí mismo porque no es agricultura a gran escala es pequeña agricultura no debe ser sana además que el conuco está alrededor de la casa no puede haber contaminación química pero en este caso yo estoy hablando de las distintas escalas Catrozotelo échame una ayudadita como a María Bolívar porque estamos hablando que la producción de alimentos va a distintas escalas la escala familiar la escala comunitaria muy bien en las distintas formas en el campo la escala periurbana semi rural en los barrios en las escuelas Héctor Rodríguez no faltó hablar de eso el impulso poderoso del gran movimiento Carlos Lan Rodríguez para tener sus conuco productivos todas las escuelas todos los liceos y cuando digo todo es todo Grecia Colmenare Michel Delgado compañera Génesis compañeras allá Salvador todas las escuelas todos los liceos con su conuco pero tiene escalas esta escala es grande 10.000 hectáreas y podemos pero la estamos asumiendo con el concepto del conuco por el concepto agro sustentable agroecológico de respeto a la tierra pero para producir en grande ¿qué dice Castro Soteldo? ¿qué me dice? ¿ya descansaste? un poquito presidente y primero agradecerle pues nuevamente la confianza que deposiste en mí para este hermoso proyecto que como usted lo decía desde hace varios años hemos intentado llevarlo adelante una de las políticas de las tres grandes políticas públicas que dejamos allí en el ministerio era precisamente la número uno era la pequeña escala y alto rendimiento que tiene que ver con el uso de esas tecnologías limpias el conocimiento la agroecología los bioinsumos los biocontroladores y se venía haciendo un trabajo conjunto con la vicepresidenta Gabriela Jiménez para avanzar en torno a la masificación de esos biocontroladores la experiencia que queremos ver ahora y que la enmarca dentro del concepto del conuco es porque ese gran espacio de 10.000 hectáreas que vamos a iniciar en la vergareña puede incorporar allí a un volumen importante de familias campesinas de esa región una zona que tiene una vocación ganadera o sea una vocación pecuaria tiene una vocación vegetal de agricultura de distintos rubros de todos los rubros que se nos ocurran se dan allí de manera exitosa en esos suelos mágicos de San Francisco de la paraguas ahí en la vergareña tiene una vocación forestal que es muy importante y viendo ahí el planteamiento que mandaba el compañero yo Pedro hablaba de la posibilidad que esa reforestación que se haga allí en la zona sea con árboles frutales ahí se produce el copasú se produce el cacao se produce el meray se produce el aguacate se produce el mango se producen toda la fruta que querramos se producen en esa zona porque la edafología el índice pluviométrico es apto para cualquier tipo ¿y producen esto? yo no veo bien esto ya es medio sé ah que ustedes no saben que es esto el cobalongo el cobalongo cura el asma es posible que sí 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 ah podemos sembrar cobalongo allá ¿verdad? ahí se produce presidente todas esas raíces esos árboles que generaron esas raíces del amargo de angostura que nació ahí en angostura y que es un producto que tiene un alto consumo y que inclusive tiene uso medicinal entonces es la experiencia maravillosa que nos va a poder permitir desarrollar el concepto cualitativo del conuco venezolano en la escala más grande que jamás se haya visto y la fusión presidente del movimiento campesino el movimiento comunal y el movimiento de agricultura familiar que el MST ha venido desarrollando yo creo que esa fusión allí es el primer gran producto que va a tener este hermoso proyecto yo quisiera escuchar a Marlon Marlon dos Santos Marlon tenemos traductor si necesita no hay ningún problema usted de donde es Marlon yo soy del estado de Mato Grosso Mato Grosso desarrollamos proyectos basados en la ciencia agroecológica hemos trabajado junto con los niños y los jóvenes incluyendo la parte educativa en las comunas porque la agroecología para nosotros estudiantes que en Brasil ha crecido mucho el mercado las universidades los académicos de ingeniería agronómica pero no con la énfasis agroecológica para nosotros la parte educativa en agroecología ha sido sumamente importante en Brasil este fenómeno se ha incrementado enormemente dentro de las universidades entonces no basta ser un ingeniero agrónomo a gente tiene que avanzar mucho más en eso y a gente tiene el movimiento sin tierra nosotros jóvenes hemos tenido la oportunidad de estudar y aquí conseguir aplicar a gente puede ver en el los jóvenes el interés por desarrollar el interés por la agroecología ya no es suficiente solamente ser un ingeniero agrónomo debemos seguir avanzando y hemos tenido la oportunidad gracias a este movimiento sin tierra gracias a nuestro movimiento de poder avanzar y aquí fue que pude poner en práctica y ver en la mirada de los jóvenes ese interés por seguir desarrollando estos conocimientos ecológicos fue increíble entonces por ejemplo en la comuna Maisal a gente tiene tenido desenvolvido una horta en el sistema mandala un horto medicinal un sistema totalmente diferente que cative a las en la comunidad marsal hemos desarrollado un nuevo tipo un plantillo medicinal de mandala que sea cautivante para los niños, que se escape del modelo tradicional y ortodoxo. Y hemos tenido el objetivo de mostrarle a los jóvenes que la agroecología no es algo del pasado, de personas que se quedaron y que nunca quisieron avanzar, sino que es algo del futuro, que es posible poder producir sin el uso de agro-tóxicos. Y la agricultura familiar para nosotros ha sido la base. En Brasil, la agricultura familiar es lo que alimenta nosotros, es lo que ha generado la diversidad para nosotros, de acuerdo con los datos del Alt-R, que es uno de los pais de agroecología, demuestra que en el mundo la única fuente de carbohidratos son de 30, provenientes de 30 alimentos. Muy bien. En Brasil, el tema de la agro-familia es sumamente importante porque es lo que nos da de comer, es lo que le alimenta y le da al pueblo brasileño, le da toda su diversidad. Y de acuerdo a datos de los padres de la agro-economía, el consumo mundial de carbohidratos viene de 30 alimentos. Presidente, este dato que Marlon trae es una realidad en todos los censos agropecuarios de Brasil. 70% de la producción de lo que llega a la mesa de los ciudadanos brasileños proviene de la agricultura familiar. Es una mentira que el agro-negocio allá en Brasil, que solo produce commodities para exportación, no alimenta al pueblo brasileño. Quien alimenta al pueblo brasileño son los campesinos y campesinas que desarrollan este modelo de agricultura familiar, del pequeño Conuco. Eso es, ese es nuestro proyecto, ese es nuestra visión, ese es nuestro proyecto. Y todo el que está involucrado en este inmenso esfuerzo de producción de alimentos, y sobre todo este proyecto de la patria grande que estamos fundando, es un proyecto que se va a convertir en referencia mundial, porque va a ser un proyecto productivo exitoso, diversificado, agroecológico, y va a ser una gran escuela para los nuevos movimientos campesinos, comuneros y milicianos. Aquí está el comandante de la milicia, porque yo quiero que la milicia se meta ahí, con todo lo que tiene la milicia, a producir, a preparar a nuestros pueblos integralmente. Porque además este proyecto queda en el sur de Venezuela, muy cerca del Brasil, y bueno Brasil es nuestro hermano gigante de América del Sur, de América Latina. Esa experiencia que ustedes traen, Castrozotel, Don Menry, Prado, Arriaza, compañero, General Balbuena, Presidente de Agro Venezuela, Venezuela, de Agrofam, General Balbueno, Presidente de Agrofam, encargado de la vergareña además. Tienes una gran responsabilidad con la visión que tú tienes y tu capacidad gigantesca para impulsar este proyecto, porque además en el caso de Venezuela será, como decía Castro Soteldo, una gran alianza comunera campesina y cívico-militar, porque estará nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a ustedes, porque aquí en Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está para producir y amar al pueblo. Igualmente la milicia. Ahora, también está el compañero Pedro Malaber, Presidente de Agropatria, ¿no? Mi saludo. Muy importante lo que tú decías. 30 productos producen, valga la redundancia, los carbohidratos que consume el ser humano. Sí. Y no basta a gente ficar dependente dessa quantidade. A gente tem que buscar nuevos productos. A gente tem que produzir y no ficar dependente só desses 30. A gente tem que tener una soberanía alimentar. Es no estar dependientes de estos 30 productos. Es que podamos conseguir nuevas opciones y que podamos tener nuevas capacidades alimentarias. Tenemos que producir también carbohidratos naturales y sanos, porque una de las cosas que hace 100 años impulsó el capitalismo fue el consumo de carbohidratos procesados, alimentos ultra procesados, que son los responsables de la proliferación de enfermedades como el mal de Alzheimer, la diabetes, cáncer de todo tipo. Y eso no se dice. La alimentación basada en alimentos con carbohidratos procesados y lo peor, ultra procesados, te mata, te acaba, te destruye. Y la gente no lo sabe. Nosotros tenemos que iniciar una labor educativa para que la gente coba carbohidratos naturales. ¿Qué te parece a ti, dos santos? Sí, y también, dentro de eso, que nosotros, del Movimiento Sem Terra, en este periodo que estamos en nuestra brigada, estamos intentando aportar no solo la cosa práctica, pero también el teórico, como funciona, el porqué de hacer esto, el porqué de aquello, mostrando principalmente para los jóvenes de la comunidad, para que ellos tengan interés, porque ellos van a dar esta sucesión en la tierra, ¿no? Nosotros, desde el Movimiento Sem Terra, intentamos, durante este periodo, mostrar tanto la parte práctica como teórica. Poder mostrarle a los jóvenes que seguirán nuestro camino y que puedan mostrar este interés a que sigan esto. Presidente, para nosotros, es también importante demostrar que la agroecología no es una práctica de los hippies, es una ciencia. Y para eso necesitamos desarrollar conocimiento, teoría. Por eso, para el Movimiento Sem Terra, no nos basta producir sin conocer, sin generar conocimiento. Por eso, que nuestra perspectiva es también la tecnicización de los saberes, de los saberes ancestrales, de diferentes y distintos de los pueblos indígenas, como también los afrodescendientes. Porque allá en Brasil, si vamos a pensar, nuestra agroecología tiene mucho de nuestros saberes ancestrales. Fueron ellos, nuestros afrodescendientes e indígenas, que acumularon esta metodología. Entonces, agroecología no es una ciencia. Hay método. Hay condiciones cada vez más de desarrollar científicamente. Por eso, ampliar nuestras posibilidades alimentarias requiere conocer, estudiar. Y ustedes tienen aquí, presidente, una experiencia ejemplar, bellísima, criada en 2005, que es el IALA, el Instituto Latinoamericano Paulo Freire de Agroecología, allá en Barinas. Es un instituto que acumuló muchísimo, formó muchos jóvenes de Latinoamérica. Y yo estoy segura que ustedes también van a involucrar este importante equipamiento de educación para fortalecer estas experiencias. Correcto, porque además, este proyecto de la patria grande, que lanzamos con 10.000 hectáreas para el Movimiento Sin Tierra y la Gran Alianza Campesina Comunal de Venezuela, las milicias y todas nuestras fuerzas cívico-militares, tiene que convertirse en la gran escuela práctica. Porque el ser humano aprende más rápido haciendo y luego pensando, pensar, hacer, pensar, estudiar, teoría, etc. Es un proceso cognitivo donde la práctica es fundamental. Y la ciencia, la ciencia del conuco, para nosotros ir difundiendo nuestra práctica ancestral, a Ángel Prado, a todas las escalas, no solo a la escala familiar o comunitaria. Estamos pensando en escala superproductiva, de alimento, mucho alimento, y todo ese alimento para los pueblos, para las escuelas, Héctor, todo ese alimento para las escuelas de Bolívar y del sur de Venezuela. Y quién quita todo ese alimento para, mira, la China, exportación, alimento ecológico. El que quiera en la China, o en la India, o en Rusia, comer alimentos puros, puros, sabrosos, pero puros, originarios, como que fueran producidos hace 10.000 años originarios sin tóxicos, pero ustedes pueden ser el gran centro que se transforme en escuela. Hace un año estábamos en Chen Chen, en Chandong. Están abiertas las puertas de China para proyectos como estos. Yo quisiera que nuestro nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura, el general compañero Menry Fernández, me diera su visual de este proyecto, su magnitud, ¿cómo lo ves tú con la experiencia que tienes? Bueno, mi comandante en jefe, primero que nada, agradecer la oportunidad por estar en esta tarea, en esta nueva tarea. Y bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano. Definitivamente estamos en presencia de una agenda concreta de integración de los pueblos de América Latina. Una agenda concreta que creo que es el sueño de nuestro padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, la anficcionía, la integración verdadera, pueblo a pueblo. En el caso de la tarea que se nos asignó, bueno, inmediatamente constituimos las comisiones, y el día 6 de septiembre partieron las comisiones hacia el Lato La Vergareña, la unidad de producción socialista agraria, Manuel Carlos Piar. Ahí tenemos disponible, mi comandante en jefe, 187 mil hectáreas altamente productivas. Eso es más o menos como dos veces la isla de Margarita. Aguara, ya podemos fundar un nuevo país ahí. Sí, tiene la afluencia del río Paragua y del río Aro, del río Aro, y otras afluentes, que son afluentes del Caroní, son tierras tipo 1, altamente productivas, y con gran cantidad de minerales, lo que permite el desarrollo de proyectos como el que nos estamos planteando, agroecológicos, sin ningún tipo de agroquímicos, sin ningún tipo de temas que afecten la tierra. Que envenenen y maten la tierra. Que envenenen la tierra y que envenenan también los alimentos. Claro. Entonces, bueno, esto tiene... Si envenenas la tierra, envenenas al ser humano. Y al ser humano. Y al ser humano. Sí, al ser humano. Entonces, tiene pertinencia con el vértice de la gran misión agro-venezuela, que habla del carácter sano de los alimentos. O sea, que estamos aquí en presencia de la conjunción de una política pública diseñada y por el presidente, nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, y relanzada nuevamente por usted en esta etapa de transición al socialismo, que necesariamente tenemos que aterrizar, ¿no? Y creo que este es el momento preciso. Por eso que bienvenidos los compañeros del Movimiento Sin Tierra a esta patria de Bolívar, a esta patria del gigante Chávez. Y bueno, producir es vencer, mi comandante jefe. Producir es vencer, fíjense ustedes. Acérquense por aquí. Ven, Simón. Ven, dos santos. Aquí tenemos otro muchacho, jovencito. Vente para acá. ¿Cómo es que se llama él? Bruno. Ven acá, Bruno. ¿Cómo estáis vosotros? Bien, ¿de dónde es vosotros? Soy de Minas Gerais. ¿Minas Gerais? Sí. ¿De ahí es Dilma? ¿Minas Gerais? Sí. Miren, aquí estamos para tomarnos una foto. Acérquense aquí. Brasil, a mi lado, Brasil. Mira, te voy a regalar este libro que me obsequió a mí. Ah, el libro del CONUCO para que se vayan a estudiar ahora. Para que vayan a estudiar conjuntamente. Esto vale oro, ¿verdad? Yo quisiera que el compañero Jorge Arriaza, que estuvo supervisando como secretario general de la Organización de Estados del ALBA y los movimientos sociales, porque estamos invitando a todos los movimientos sociales del mundo a que se sumen. Bueno, el mundo se suma al proyecto de la patria grande, ¿ah? Es una buena oportunidad el mundo para que se sume al proyecto de la patria grande. Bueno, presidente, fue un honor poder acompañar a los compañeros, compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, con tierra en Venezuela, en ese recorrido por ese ato que además estuvo en manos de la familia Rockefeller, presidente. Bueno, eso es directamente el rey de España, se lo fue otorgando a la oligarquía de entonces, hasta que Rockefeller disfrazó la extracción de materiales estratégicos con ganadería y se llegaba allá con su helicóptero, con su riqueza. Luego, un gran banco venezolano también compró las tierras y luego nuestro comandante Hugo Chávez, que lo veíamos nosotros por ahí caminando el sábado, sin duda, estaba acompañándonos, tuvo la visión estratégica de sumarlo a las unidades de producción socialista y lo compró. Y ahí están tierras mineralizadas extraordinarias, presidente. Yo también recuerdo al comandante Hugo Chávez, hablando con Joe Pedro, con el Movimiento Sin Tierra, con los líderes del gobierno de Brasil de entonces, que es distinto al gobierno de hoy, soñando en que en tierras venezolanas, en tierras brasileñas, pudiésemos producir alimentos para nuestros pueblos, alimentos para el sur global y alimentos para los que más lo necesitan. Así que, desde el ALBA, presidente, nosotros nos sumamos con AgroALBA a este proyecto de la patria grande, con los campesinos de nuestro continente, que estarán orgullosos de ser parte de esta hermosa experiencia que comienza en el Estado que lleva el nombre del Libertador, de Simón Bolívar, con su alianza, la de Simón Bolívar, en Venezuela, la cuna de Simón Bolívar. Qué bonito recibir regalos, que me regala aquí mi pana de Mato Grosso, mi amigo de Mato Grosso, mi pana de Minas Gerais, ¿tú de dónde eres? Sao Paulo, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso. Es el Brasil profundo, que nos ama, que nos respeta, que nos apoya y que nos defiende y que no va a permitir nunca que a Venezuela se le agreda ni se le haga daño. Es el Brasil profundo con el cual vamos a producir alimento, a producir vida, a producir belleza. Brasil, 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 estás en nuestro corazón, nadie podrá separar a Brasil de Venezuela, nada ni nadie. Nace el gran proyecto de la patria grande, con el movimiento sin tierra y lo que vamos es pa'lante. Ahora vamos al canto. Winston Vallenilla nos ha traído un regalo. Winston nos trajo a el grupo de Proyecto M, que se conformó en esa belleza de Proyecto M durante la campaña presidencial, y han compuesto una canción maravillosa que quiero estrenar hoy aquí en el programa. Vamos a ver con Maduro más música. ¡Adelante! ¡Con Maduro más! ¡Presidente, bueno, contento con el placer! ¡Factor M! ¡Factor M! ¡Factor M! ¡Traemos una sorpresa, presidente, a su programa con Maduro más! ¿Cómo nació esa sorpresa? Bueno, esa sorpresa es una iniciativa de Jovangel Tobar, con todas las estrellas de Factor M, ellos, bueno, por todas las situaciones que hemos vivido en nuestra patria querida. Te he visto que tuviste una reunión con Antonio Banderas recientemente. Sí, 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 porque lo llamaron, él es amigo mío. Ajá, y con Brian Pitt. Sí, sí, también. Ellos también se suman al Proyecto M. También se suman, presidente. A Factor M. Es que Venezuela está de moda, presidente. Estamos de moda. Estamos de moda en el mundo. Y entonces, ¿qué hicieron? Ajá, entonces ellos sacaron este tema, Jovangel Tobar se llama Venezuela, se defiende. Le hicieron un videoclip, la gente de Alboroto Creativo. Escrito, compuesto, por ellos mismos. Por ellos mismos, por Factor M. Se transformaron en tremendo proyecto. Por eso es que yo le digo Proyecto M. Porque Factor M se transformó en un proyecto que pica y se extiende, y que le abre las puertas a todos. Y la oportunidad. Así es. La oportunidad a todas las estrellas que hay, y la diversidad musical que hay en nuestra bella Venezuela. Hay que planificar la segunda edición de Factor M. ¿Qué te parece? Buena idea, presidente. Bueno, ya vamos de inmediato a ponernos en eso. ¿Te sientes preparado para eso? Claro que sí. ¿Te sientes capacitado para eso? Capacitado para todas las batallas que vengan, y seguimos en victoria. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, Venezuela se defiende con las estrellas de Factor M. ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Fuerda! 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 Mi gente no se vende, si nos ataca a Venezuela se defiende. Mi gente no se vende, si nos ataca a Venezuela se defiende. Hace más de 15 años, ¿qué fue lo que pasó? No faltaron medicinas, no había distribución. Se acabó la gasolina, ¿y por qué se acabó? Con el rectorio hubo paro, pero eso no lo paró. Se entrega el comandante, pa' que los muertos cese. Esta vez mira flores, y en la ochila aparece. Bajo el país completo, ¿por qué lo favorece? Desde el 12 a todos los 11 siempre le llegas un 13. Los yanquis nos llamaron amenaza inusual, la misma gente que hace la guerra mortal. Quédense con su Nobel y no nos jodan más, porque Venezuela lo que quiere es paz. Mi gente no se vende, si nos ataca Venezuela se defiende. Mi gente no se vende, si nos ataca Venezuela se defiende. Hablando del que disfraza la invasión por la comida, una ayuda humanitaria que buscando una salida, pero el pueblo inteligente nos despeñó con su vida, en la batalla ya no cuentes por la guerra de Bolívar. Luego en los años siguientes, por las órdenes de Trump, aplicaron las sanciones, y hasta hubo un amparo, y aunque estaba todo oscuro, el pueblo se iluminó, y la llama siempre eterna, es nuestra revolución. Años que han sido drásticos, los bloqueos no tenían estáticos, nos faltaban los alimentos básicos, los de afuera nunca fueron en pánico, luego llegó la pandemia y sus látigos, metieron presos hasta un diplomático, y el conductor nos sacó de esos rápidos, un superhéroe en el medio del pánico. ¡No, Manny, ¿qué pasó con nosotros? ¡Nos puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No pudo! ¡Sube! 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 ¡Facto en el mes! ¡Facto en el mes! ¡Fuya Venezuela! ¡Bravo! ¡Facto en el mes de la casa! Y así terminamos. Con optimismo. Con amor. Porque Venezuela lo que va es... ¡Palante! ¡Palante! Nos vemos el próximo lunes, pues. Bendiciones para todos y todas. Gracias. ¡Facto en el mes! ¡Facto en el mes! ¡Gracias!